La REA ha sido muy claro en decir qué es lo que hay que hacer para generar empleo en materia del agro, en materia de la ganadería. Yo les quiero decir cómo lo vamos a hacer, capitalizando el Banco Nacional de Fomento con al menos mil millones de dólares, para dar crédito al pequeño agricultor y al pequeño ganadero al 1% de interés, a 30 años plazo, invirtiendo en obras de infraestructura en el campo, llevando la telemedicina y la teleeducación al campo ecuatoriano. Esa será una manera, quizás la más importante, para generar empleo en el Ecuador. Dos millones de empleos en los próximos años. Yo quiero que, por favor, mi equipo de trabajo publique toda esta propuesta en mis redes sociales, para que ustedes puedan encontrar el desglose detallado de lo que en este momento yo les estoy exponiendo a ustedes. Candidato Montúfar, es su turno de todas las propuestas que ha escuchado usted aquí esta noche. ¿Cuál le parece la más alejada a su pensamiento y por qué? Tiene un minuto, candidato. Yo quisiera continuar con un tema que el candidato Guillermo Lazo planteó, que es el tema de la seguridad social. Me parece que es muy importante porque estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos. Y ese ahorro de los ecuatorianos fue destruido por el esquema de corrupción y delincuencia organizada del correísmo, que armó todo un sistema para atracar los recursos de la seguridad social. Y el candidato Lazo y yo me he referido en diversas ocasiones al tema del ISPOL. Y ahí se generó un esquema para hacer que desaparezcan cerca de 800 millones de dólares. Un esquema perverso que atracó los fondos de la policía. Y lastimosamente entre esos bancos, los bancos que permitieron la salida y entrada de esos capitales, aparece el banco de Guayaquil, que es inversionista o accionista del candidato Lazo. Yo quiero emplazar a que nos responda cómo y por qué y si es verdad lo que se ha dicho en los últimos días. Ayer fue publicado en Diario Expreso. Gracias, candidato Montefar. Candidata Jimena Peña, su tiempo para profundizar en sus propuestas en este último minuto o rebatir alguna de las propuestas escuchadas de sus candidatos, los otros candidatos. Está en juego un modelo económico para el país. Se habla mucho de porcentajes de ganancias de números, sin embargo no se percibe la sensibilidad que una estrategia económica puede causarle a un pueblo. Se habla de eliminación de impuestos, sin importar que cada dólar que en este momento recibimos tiene que ser invertido para salud y para la educación. Se preguntaba sobre movilidad humana, sobre los ecuatorianos que salimos en el Ecuador. No es coincidencia que los ecuatorianos se vayan de la ruralidad. Es porque en esas áreas no hay un desarrollo equitativo. Uno de cada dos niños de esa ruralidad tiene desnutrición crónica infantil y son los que más migran, son los que no tienen agua potable. Obviamente tenemos un modelo de desarrollo inequitativo que debe cambiarse a través de la solidaridad. Si es que no respondemos con solidaridad, el desarrollo de nuestro pueblo lastimosamente se retrasará inevitablemente. Gracias, candidata Peña. Vamos ahora con el candidato Almeida. De todos los planteamientos que se han escuchado hasta el momento, candidato Almeida, ¿con quién se entendería usted mejor, de acuerdo a lo que han expuesto, si tuviera que colaborar o pedir colaboración? Tiene un minuto. Nos pondríamos de acuerdo con aquellos postulados que tienen que ver con competitividad y productividad. Y esto se logra a través de la conectividad. No entiendo cómo, y creo que esto recoge el sentir de todos los ecuatorianos, no entiendo cómo se pueden ofrecer reducción de tasas de interés, cuando quien tiene acceso a esto de aquí lo pudo haber hecho en los últimos años, de manera sistemática, administrativa, atendiendo la franja de tasas de interés que se encuentran en el mercado, de tal forma que nos alinearíamos con aquellas personas que, hablando de manera práctica, pero también ética, pueden llevar adelante el andamiaje administrativo y finalmente productivo del país. Nosotros, para profundizar un poco acerca del financiamiento, hemos hablado ya con empresas, International Rail es una de ellas que promueve lo que es el tren multimodal, que además activa la economía de manera práctica. Y esto asegura la economización, repito, asegura esto que es la baja de los intereses. ¿Por qué? Porque esto es lo que al ecuatoriano le interesa. Gracias, candidato Almeida. Candidato Freyle, tiene un minuto para profundizar sus propuestas o también rebatir alguna otra escuchada en este panel hasta el momento. Su minuto. Nuestra propuesta tiene tres ejes, tres tiempos en la parte económica, petróleo, liquidez y agroindustria. De hecho, la idea de explotar petróleo masivamente en un periodo de diez meses está destinada a replantear de una manera distinta nuestra capacidad de renegociar nuestro crédito externo a partir de, primero, devolverle a la seguridad social todos los recursos que los políticos han malabaratado. Sí, recursos que no pueden venir para sostener la dolarización, además, de poner más impuestos, de poner condiciones a un aparato productivo que lo que necesita es libertad para ponerse de pie. Entonces, nuestra propuesta es simple y, de hecho, les invito a todos los candidatos que están aquí a considerar esta para implementar de manera realista cualquiera de los proyectos que tienen por delante. Tenemos un plan detallado que va facilidad por facilidad, pozo por pozo, campo por campo, para en un proceso de diez meses lograr los recursos que alguno de los planes de ustedes tiene. Vamos ahora con el candidato Lucio Gutiérrez. Candidato Gutiérrez, quiero nombre aquí, si usted tuviera que encargar la reforma de la política monetaria, ¿alguno de los participantes que están aquí presentes, a quién? ¿A quién se la encargaría y por qué? Tiene un minuto, candidato. A ver, aquellos que hagan lo que hice yo en mi primer gobierno como se publica acá en un periódico de La Capital, el 26 de febrero del año 2012, que dice En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador, desde 1830. Por eso, ecuatorianos, yo estoy proponiendo bajar el IVA del 12 al 10%, ¿cómo lo vamos a sustentar? Bajando los megasueldos de la burocracia dorada a 3 mil dólares. Ahí nos vamos a ahorrar como 2 mil millones de dólares. Bajar 2 puntos del IVA nos cuesta 1.200 millones de dólares. Pero el momento que bajamos este impuesto, que es el más injusto, el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo, va a comprar más. Y a través del pago del IVA, que estará en el 10%, el gobierno va a tener más recursos para invertir en salud, para invertir en educación, para eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Larrea, ¿cuánta coincidencia encuentra entre estos argumentos para implementarlos en su gobierno de llegar a Carondelet? Andrés, creo que en definitiva sostener la dolarización implica aumentar exportaciones. Sostener la dolarización implica mejorar la competitividad y hacer cambios urgentes en economía. No se puede hacer cambios urgentes con costos del dinero tan altos. Es un mito que la tasa de interés tiene que ser alta por sí misma. Y pongo un ejemplo. Hace años atrás, el Banco del Pacífico bajó la tasa de interés para vivienda a 4.99. Y la mayoría del sistema financiero hizo exactamente lo mismo. Bajó la tasa de interés. ¿Se puede bajar la tasa de interés? Sin duda. Es necesario en el país un fondo de reactivación productiva. Y para construir ese fondo hay que traer inversión. Con tasas de interés baja. De lo contrario, no vamos a poder reactivar la economía. Y además de reactivar la economía, es necesaria una canasta alimentaria para solucionar el problema del hambre que crece en el país. Hambre cero. Ese programa es urgente. Abogado Herbas, vamos a cerrar con usted. Tazas de interés bajas. Se ha escuchado repetitivamente en este debate. ¿Qué opina al respecto a usted? Bueno, que seguimos escuchando mucha demagogia porque nos... Gracias. ...las exportaciones sin haber dado ese salto histórico que el país debió dar. Primera pausa de programación. Tenemos enseguida más de las propuestas de los candidatos. Este 7 de febrero de 2021, acude seguro a ejercer tu derecho al voto. Para cuidar tu salud, el CNE incrementó 611 recintos electorales. No te olvides de llevar un esferográfico, mascarilla, alcohol o gel antibacterial. Fuera de los recintos electorales, la responsabilidad es tuya. Respeta las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional y Cantonal. Cuídate. En las elecciones generales 2021, acude seguro a ejercer tu derecho al voto. Al interior de cada recinto electoral, se observarán varias medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico entre electores. Además, los biombos serán de plástico para facilitar la desinfección continua del mismo cada 20 electores. Las juntas receptoras del voto también estarán distanciadas entre sí y cada uno de sus miembros contarán con mascarillas, alcohol y paños desinfectantes al 70%. Volvemos con Ecuador Debate 2021. Gracias por su compañía y por su sintonía. Los candidatos ya han hablado, Andrés, sobre economía y empleo. Ahora es el momento de debatir sobre nuestro segundo eje temático. Un factor importante para progresar educación, salud y grupos vulnerables. Candidato Guillermo Lazo, vamos a empezar con usted, con la siguiente inquietud. Ahí están los sobres que corresponden a este eje de preguntas. Adelante, Ruto. Vamos con esta pregunta para el candidato Lazo. Mantenemos el mismo orden, que fue un orden sorteado previamente, para la participación. Candidato Lazo, la desnutrición crónica infantil tiene efectos negativos en el desarrollo durante la primera infancia, en el rendimiento escolar y luego en la productividad laboral. Limitando así las oportunidades de las personas y el crecimiento económico también del país. Ecuador muestra la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil de toda la región. ¿Qué acciones tomaría usted para reducir la desnutrición crónica infantil? Tiene un minuto. Dos minutos, candidato. La desnutrición crónica infantil en el Ecuador supera el 29%. Y hay provincias en la Sierra Central que tienen el 34%. Y en la península de Santa Elena también. ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Un programa de alimentación para alimentar a los bebés desde que nacen con una buena dieta nutricional, con buenas proteínas, para que ese cerebro pueda adaptarse al conocimiento cuando llegue a la etapa escolar, colegial y la universidad. Es fundamental y será una de las reformas educativas más importantes de nuestro gobierno. Porque tenemos que salvar a nuestra juventud. Por otro lado, debemos llevar a cabo reformas en el campo educativo. Tenemos que pasar de una educación de memoria, de acumulación de conocimientos, a una educación crítica, donde el niño y el joven ecuatoriano puedan exponer sus pensamientos, cuestionar la realidad nacional. Y por último, debemos llevar a cabo también una reforma en la ley de educación superior. Necesitamos educación, universidades libres, autónomas, independientes, que no estén sometidas a la voluntad del gobierno de turno, para que haya más oferta universitaria, más extensiones universitarias, y libre oferta de carreras online, para que el joven ecuatoriano no dependa de la voluntad de la CENESID, que la vamos a cerrar. Para que el joven ecuatoriano pueda estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Ningún padre de familia responsable se atreve a imponer su punto de vista a sus hijos respecto de su educación. Si no lo hacemos los padres de familia, con mayor razón, no lo puede hacer el gobierno. Los jóvenes deben de ser libres, absolutamente libres, para escoger la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Gracias, candidato Lazo. Continuamos con el candidato César Montúfar, y la siguiente pregunta. A consideración del ámfora. Y escogemos esta, en los sobres cerrados que ya lo hemos explicado, en este proceso. Candidato Montúfar, ¿cómo cumpliría con la Constitución en el monto del presupuesto para la educación y la salud? Hace un momento mencioné la necesidad de una reforma tributaria que verdaderamente permita la redistribución de la riqueza en el Ecuador y consolidar un Estado que garantice los derechos de los ecuatorianos. Pero antes de todo eso, yo creo que el Ecuador tiene que aquilatar la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos en este momento y acumular los recursos que se necesitan para enfrentarlo. Yo como presidente de la República voy a convocar una gran movilización nacional para derrotar a la pandemia. Y esta gran movilización contemplará políticas en dos niveles. En primer lugar, vamos a cambiar completamente la fracasada estrategia del actual gobierno que nos ha llevado a ser el segundo país en el mundo con más muertes en exceso en el año 2020. Vamos a apostar al diagnóstico, a hacer más pruebas, a hacer cercos que permitan y detengan la provocación del virus. Y en segundo lugar, vamos a llevar adelante una gran campaña de vacunación. Vamos a vacunar a 12 millones de personas. Vamos a comprar 24 millones de vacunas. Eso significa 240 millones de dólares. Y vamos a convocar a la movilización y a la unidad de todo el país para hacer un ejército de 100 mil vacunadores. con profesores, con estudiantes, con profesionales, con servidores públicos para que el Ecuador salga de la pandemia. Tenemos que estar claros que si es que no resolvemos este tema y lo vamos a resolver en cuatro meses, si no derrotamos a la pandemia, el Ecuador no va a poder reactivar su economía, no vamos a poder reconstruir el sistema de educación, no vamos a poder seguir adelante. Concentrémonos en los próximos meses, los cuatro primeros meses de mi gobierno, a derrotar la pandemia para que sigamos adelante. Voy a declarar estado de excepción para que de esa manera podamos recolectar los 500 millones de dólares que necesitamos para salir de la pandemia. Esa va a ser la primera prioridad de mi gobierno y hasta el mes de septiembre lo vamos a lograr. Vamos a dar la bienvenida inmediatamente a la tercera candidata, Jimena Peña, con su pregunta sobre educación, sobre salud. Señora Peña, la pregunta para usted en este eje es la siguiente. El modelo educativo vigente es caduco, impide formación integral de la niñez y de la juventud. Con este tipo de educación pierden las personas, también se estanca un país. ¿Cuál es su propuesta de un nuevo modelo educativo? Bueno, la pandemia ha develado las grandes desigualdades que existen en el país. Mientras un niño en la ciudad probablemente tenga un teléfono inteligente, una tablet, un computador, en la ruralidad, en las zonas rurales, nuestros niños de pueblos y nacionalidades que tienen dos y tres niños en casa, a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono inteligente. Dentro de nuestro plan de gobierno tenemos una propuesta llamada canasta básica virtual, que lo que quiere en efecto es, en primer lugar, mejorar la conectividad en el país. Que las zonas rurales, las zonas urbanos marginales tengan señal de internet y dotar también a nuestros niños y jóvenes del sistema de educación pública al menos de una tablet para que puedan tener este instrumento como mínimamente para poder acceder a una educación virtual de calidad. Pero también es importante que nuestros docentes estén preparados para esta nueva modalidad que aunque llega de manera intempestiva con la pandemia, probablemente esté aquí para quedarse. Por eso necesitamos también desarrollar un buen programa de educación virtual, capacitar a nuestros docentes y también tenemos que recuperar la infraestructura, fortalecer la infraestructura para tener escuelas preparadas con tecnología, con información para preparar a nuestros niños y niñas para el futuro. El ingreso a la universidad también es un tema de vital importancia. Por eso estamos convencidos que debe revisarse todo el proceso de acceso a la universidad. No estoy de acuerdo en la eliminación del examen. Esa es una propuesta demagógica. Tenemos que garantizar una solución manteniendo la calidad de nuestra educación académica. Por eso estoy de acuerdo que con la colaboración de las universidades se pueda generar propedéuticos para formar a nuestros jóvenes. Pero esto tiene que ir de la mano de las universidades con un presupuesto adecuado. Tenga el compromiso de llegar a la presidencia de dar el presupuesto que sea necesario para la educación de nuestros jóvenes. Gracias, candidata Peña. Continuamos con el candidato Gerson Almeida y su pregunta relacionada también a salud y vulnerabilidad. Tenemos la pregunta. Gracias. Gracias. Perdóname que se rompió la pregunta pero aquí la vamos a unir. Está difícil la apertura. No se preocupe. Acá todo componemos. Y dice ¿Cuál es su propuesta para desarrollar un plan nacional de cultura que fomente la lectura, las artes, que incluya la ciudadanía y propice su participación activa? Candidato Almeida, sus dos minutos. La vida es un don de Dios y a partir de la vida que es el mejor y el más inmanente de todos los derechos se desarrollan todas las habilidades, las destrezas, los talentos, entre ellos la cultura. La cultura viene a ser la expresión de un pueblo y la lectura también viene a ser el fruto de una formación en los individuos de tal forma que no podemos imponer a la mitad de la educación de alguien hacer que le guste la lectura o hacer del país un país culto. Lo que se tiene que hacer es una reforma completa, estructural a la educación. Esto quiere decir que nosotros atacaríamos directamente a la vocación, es decir, vamos a generar hombres y mujeres que desde pequeños sean seguidos en cuanto a su vocación. Cuando nosotros lleguemos a topar ese punto muy sensible, el pedagogo tendrá que hacer el seguimiento del niño. Lo va a seguir cuando llegue a la educación secundaria. Esta persona va a estar ávida según su vocación de obtener conocimiento literario. Va a estar ávida de obtener conocimientos formales. No es necesario inculcar a alguien cuando se sigue la vocación. Desde ese punto de vista nosotros debemos propender para que la vida protegida desde la concepción, la niñez, adolescencia, adultez y vejez sea un resultado cónsono, vuelvo a decir, de lo que es toda una política de Estado. Desgraciadamente ni la salud ni la educación tienen en el Ecuador una política de Estado y lo que tenemos que hacer es construir. Dios nos ha dado la capacidad de poder poner elementos dentro de nuestra sociedad para poder obtener el potencial al 100% de cada uno de nosotros. Repito, la lectura viene a ser un fruto y la educación es importante para poder obtener hombres y mujeres que obtengamos productos de calidad en cuanto a la literatura. Más allá de eso, también tenemos que entender que el Ecuador, repito, debe empezar a formular no solamente políticas públicas, sino modelos de gestión que junto con el Ministerio de la Educación, por ejemplo, en este caso, atiendan una política de Estado. Política de Estado que tiene que ver no con ideologización, no con educación atendiendo a intereses políticos, sino prácticos. Continuamos ahora con el candidato Pedro Freyle, vamos a sacar su sobre. Reiteramos que esta modalidad de los sobres cerrados, están sellados, han sido revisados por un notario porque estas preguntas han sido elaboradas por un comité especial que fue escogido por el Consejo Nacional Electoral. Es por eso, pues, nosotros procedemos a la apertura de los sobres que contienen estas preguntas. Candidato Freyle, su turno para hablar sobre educación, salud y grupos vulnerables. La pandemia ha puesto en evidencia dos problemas, entre otros, ¿no? Pero esta pregunta dice la insuficiente capacidad de atención hospitalaria y la corrupción también en adquisición de medicamentos e insumos. ¿Cómo usted cambiaría esta realidad? Quitándole la chequera de los ecuatorianos de la mano de los políticos. La razón por la que básicamente sucede en estas cosas es porque el sistema en sí mismo favorece la formación de la corrupción. Cuando nuestra Constitución del artículo 313 en adelante se dedicó a que el Estado sea el principio y fin de todas las cosas alrededor de la figura de un presidente que tiene una corte que además se puede beneficiar de esa relación, todo el sistema por sí mismo creó también una excepción para que el sector privado asuma riesgos y en ese sentido garantizó que la corrupción exista. Una reforma completa al sistema de contratación pública por uno de los estándares internacionales es inminente, es necesario para todo el sistema de contratación pública pero dentro del sector de salud nuestra propuesta es radical. Es necesario que el servicio sea un servicio 100% público operado de una manera 100% privada que nos garantice a todos tener el buen servicio que esperamos quienes están en la red pública y piensan que es mejor en el IES y los que están en el IES piensan que es mejor en el sector privado y en el sector privado muchas veces nos explotan. El Estado tiene que meterle la mano a la salud y garantizar que la operación privada tenga resultados. Yo recuerdo hace un poco más de 10 años tuve una enfermedad en Alemania fui al hospital para que me atiendan estaba de turista y nadie me preguntó cómo se llama cuál es su tarjeta de crédito cuál es su seguro lo que me preguntaron es usted cómo se siente y me atendieron primero me atendieron y después se arregló el tema eso es lo que tenemos que lograr en el sector de salud garantizando que al menos 8 mil millones de dólares al año vayan a este presupuesto para que se puedan cubrir los costos de toda la atención de toda la disponibilidad del personal de toda la formación continua que hoy necesitamos la pandemia nos ha dejado la lección de que hacer las cosas con transparencia y prevención con anticipación para tener los recursos es cuestión de humanidad no solamente una cuestión política hoy por hoy la salud necesita eso servicio público operado de manera privada gracias candidato freire candidato lucio gutiérrez a continuación la pregunta sobre la temática ya abordada tenés más cuidado con la apertura candidato gutiérrez la educación homogeneizante descontextualizada mecánica y repetitiva no se corresponde con un mundo social y económico cada vez más flexible global incierto y cambiante ante este panorama cuál va a ser su propuesta para enfrentar el cambio educativo vamos a hacer un cambio en los cuatro niveles de la educación en la educación primaria les daremos materias como cívica ética moral lugar natal para formar antes que tecnócratas ciudadanos que salgan a servir al sector público al sector privado y no a robar como lamentablemente en algunos casos ocurre formaremos gente con una mentalidad de emprendimiento para que salgan a generar empleo y no a buscar una palanca para enrolarse en el sector público y también formaremos ciudadanos que respeten a la mujer vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia contra la mujer y la discriminación laboral y en todo sentido que existe contra la mujer en la secundaria vamos a volver a las tres especialidades físico, matemático químico, biólogo y sociales para que los estudiantes vayan mejor formados con más bases para la carrera universitaria que decidan seguir en la universidad volveremos al prepolitécnico en unos casos y al preuniversitario en otros casos tendrán libre ingreso a la universidad y los estudiantes podrán escoger libremente su carrera universitaria y en el cuarto nivel vamos a garantizar para los profesionales de clase media hacia abajo títulos de cuarto nivel gratuitos y vamos a financiar ese título de cuarto nivel gratuito porque lamentablemente el cuarto nivel o la maestría se ha convertido en un privilegio para la gente que tiene dinero solo para los ricos que pueden pagar seis mil, ocho mil diez mil dólares y que pasa con el pueblo se están yendo al Perú eso si yo llego a ser presidente actuaré con firmeza con el pan en la una mano y el látigo en la otra mano para evitar que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano y servirle al pueblo que es la víctima por la corrupción originada por los gobiernos de turno candidato Gustavo Larrea usted es el séptimo participante en intervenir en Ecuador Debate dos mil veintiuno vamos a sacar su pregunta y la inquietud con respecto a educación es la siguiente para usted o salud o grupos vulnerables candidato Larrea ¿cómo articulará usted una clara política de sustentabilidad para el IES el ISFA e ISPOL ¿cuál es su propuesta para rescatar a estas instituciones? la seguridad social en nuestro país en general vive una crisis profunda y vive una crisis lo hemos visto en el caso de la ISPOL metida de mano corrupción robo de recursos de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vemos problemas administrativos problemas en sugerencia no se constituye el directorio del IES desde hace muchos años atrás con representación de los trabajadores los empresarios los jubilados y el gobierno el IES ha pasado a ser botín de los gobiernos de turno el IES debe ser manejado con autonomía debe ser una institución autónoma eficiente y eficaz no puede ser posible que el IES tenga trabas para el manejo del crédito su institución financiera el banco del IES debería ser una institución no solo que preste al afiliado sino que contribuya al desarrollo económico que contribuya a la reactivación económica actual es evidente que el IES tiene un grave problema que es la disminución de los aportantes la vieja concepción de cómo iban a ser nuestras sociedades en los años 50, 60, 70 determinaron que la seguridad social iba a constituirse porque iban a haber muchas empresas grandes mil, dos mil y cientos de miles de trabajadores la realidad de nuestro país es otra el Ecuador es una sociedad de productores de emprendedores tenemos 850 mil unidades de producción en el campo más de un millón de unidades de producción servicio transporte urbano que no están afiliados a la seguridad social hay que abrir la seguridad social al microempresario al pequeño empresario para lograr fortalecerla hay que hacer una reforma del sistema de la seguridad social que también es un desastre para que ese sistema dé servicios de calidad a los afiliados bien llegamos al último participante de este primer bloque temático candidato Javier Herbas su turno a continuación y cogemos este candidato uno de los orgullos del Ecuador fue el programa nacional de vacunación pero fue desmantelado y cuál va a ser su estrategia para crear un programa de vacunación nacional que garantice la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19 dos minutos para su respuesta justamente lo que necesitamos en nuestro país es liderazgo y decisión ya vemos que el gobierno actual nos está hablando de alrededor de 80 mil vacunas cuando de hecho necesitamos para el COVID-19 vacunar a la población ecuatoriana somos 17 millones de ecuatorianos que deben vacunarse 12 millones y con un refuerzo 24 millones de vacunas de tal manera que con liderazgo sí llegar a las empresas que fabrican las vacunas para atraer a los ciudadanos ecuatorianos y aquí también no monopolizar el Estado cuando monopoliza evidentemente no es eficiente invitar a la empresa privada para que también haga un tema que apoya al Estado de manera solidaria en la vacunación en términos de salud también tenemos que hablar que hay una salud digna en el país ahí conectamos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que no solamente es un tema de la salud pero también es un tema que tenemos que despolitizar la salud en nuestro país tenemos que despolitizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a ese compromiso yo lo hice con los jubilados ecuatorianos que el presidente del directorio del IES esté puesto por los jubilados del país técnicos conocedores de la materia y no de manera política para que no siga siendo la caja chica del Estado ecuatoriano del gobierno de turno que también tengamos un debido estudio actuarial para que estemos asegurados los aportantes que tenemos una pensión que esté asegurada que sea digna una auditoría internacional que transparente cuánto le debe el Estado al IES y también un digno acceso a la salud para que en corrupción y en ineficiencia no se voten medicamentos como los 5 millones de dólares en medicinas que se votaron por estar caducadas la salud tiene que ser disponible a todos los ecuatorianos que no siga siendo un privilegio como hasta ahora lo es y que todos los ecuatorianos tengamos ese acceso a las vacunas y también a una salud digna vamos a agradecer con el candidato Erbas hemos concluido nuestra primera ronda de preguntas ahora cada candidato va a tener un minuto para ampliar su respuesta a través de una repregunta que vamos a hacer Andrés gracias Ruth candidato Lazo usted ha hablado de reformas educativas reformas a la ley de educación superior esto necesariamente tiene que pasar por la asamblea y cuál va a ser su estrategia de llegar a la presidencia de la república para que no se obstaculice de parte de la asamblea los proyectos que usted en este momento está proponiendo si es que encuentra ahí mayoría o no tendrá que establecer un mecanismo de diálogo para que estas reformas ocurran cuál va a ser su estrategia un minuto la alianza creo 21 partido social cristiano 6 no tengo la menor duda sacará un bloque de asambleístas importantes que facilitará esta reforma para beneficiar a la educación de niños de adolescentes y de jóvenes ecuatorianos en este segmento hay un tema importante los grupos vulnerables yo quiero referirme a cerca de 300 mil familias ecuatorianas un millón doscientos mil ecuatorianos que pasan hambre literalmente hambre en nuestro gobierno daremos de comer a esas 300 mil familias y actuaremos como un buen padre de familia que cuando ve que un hijo no ha comido le cede su plato de comida en nuestro gobierno la prioridad será llegar a hambre cero de estas 300 mil familias ecuatorianas afectadas por la crisis económica y por la pandemia gracias candidato Lazo vamos inmediatamente con el candidato Montúfar hace un momento usted habló de un ejército de 100 mil personas para que procedan y participen en la vacunación masiva una movilización dijo nacional para derrotar a la pandemia si usted es elegido presidente le va a corresponder garantizar la vacuna contra la COVID-19 el gobierno actual habla de alcanzar 80 mil dosis eso es nada para la cantidad de ecuatorianos que somos cree usted que la OMS y la iniciativa que tiene actualmente COVAX con 92 países de la que forma parte nuestro país Ecuador se puede conseguir un reparto equitativo de las vacunas como lo haría usted candidato un minuto es importante que en esta movilización nacional que voy a liderar como presidente de la república para vencer a la pandemia logremos que haya una negociación regional que los países latinoamericanos nos unamos hay diversas vacunas la Pfizer que está a 20 dólares más o menos la AstraZeneca alrededor de 4 dólares la Moderna entre 10 y 20 dólares se necesitan 12 millones de vacunas por lo tanto son dos dosis 24 millones de vacunas y eso significa que tendremos que recoger 240 millones de dólares por eso yo hablaba de que el presidente de la república tiene que decretar estado de excepción para redireccionar el presupuesto nacional de manera que se pueda financiar todo este esfuerzo y el ejército de vacunadores tendrá que ser servidores públicos estudiantes profesionales para que de esa manera lleguemos a todos los ecuatorianos que voluntariamente deseen vacunarse esa es mi propuesta principal de gobierno al inicio de administración gracias candidato un buen tú far candidata Peña se refería en su respuesta en su explicación sobre que no está de acuerdo con la eliminación de los requisitos del procedimiento para calificar y discernir el acceso a la educación universitaria ¿cómo entonces garantizar el libre acceso a todos estudiantes si a través de este mecanismo no todos están estudiando como ya es la realidad? Bien tenemos en efecto que mejorar el sistema de admisión de las universidades Andrés no estoy de acuerdo en la eliminación de la prueba porque se tiene que establecer un mecanismo de preselección en este sentido lo que queremos es que este proceso de admisión también tome en cuenta la trayectoria estudiantil del joven y que no sea un examen el que determine el ingreso o no sino que sea parte de ese examen del proceso de admisión pero es fundamental también hablar de desigualdad cuando tenemos una educación de calidad que no es igual para todos los ecuatorianos tenemos que pensar también en mecanismos de acción afirmativa para nuestros jóvenes de pueblos y nacionalidades para nuestros jóvenes afrodescendientes hablaba en Esmeraldas con una líder que decía nuestros jóvenes negros así decía ella no están ingresando a las universidades para ellas mecanismos de acción afirmativa para que sus hijos puedan ingresar a las universidades mientras trabajamos por la igualdad educativa candidato Almeida no me quedó claro en la respuesta que usted dio de un plan efectivo de educación por ejemplo gobiernos pasados han hecho cambios profundos en educación superior hablando específicamente de eso y parece que un cambio no funciona haciendo una reforma desde arriba por ejemplo que puede hacer profesores con PHD con alumnos que no están preparados para este sistema Corea del Sur por citar algo hizo una reforma educativa empezando con niños en la primera etapa educativa seis días clases extracurriculares etcétera ahora tiene uno de los mejores sistemas educativos para el Ecuador que propone usted la pregunta que se me hizo hace un momento lógicamente hablaba acerca de que se haría para fomentar la lectura y la manifestación cultural en este sentido y en ese sentido yo he dicho que lo que hay que hacer es una reforma estructural a la educación y esta reforma estructural tiene que ir a partir de la vocación que tenemos hoy y esto responde exactamente a lo que tenemos en la aplicación de las políticas públicas modelos y más modelos porque eso es lo que nos han enseñado sin la capacidad de un desarrollo crítico del pensamiento del estudiante ecuatoriano ¿qué quiere decir? que en vez de aprender a repetir y repetir y repetir las cosas estoy planteando que se haga una reforma educativa desde abajo desde el principio siguiendo la vocación del individuo para que no tenga que obedecer a una imposición social esto de aquí nos va a dar fortaleza en el sistema educativo va a generar mayores lectores pero vamos más allá esto va a significar que al llegar a la etapa estudiantil de la universidad que es la que usted plantea en este momento vamos a tener hombres y mujeres que plantean investigación y desarrollo eso es desarrollo pleno intelectual gracias candidato Almeida candidato Freyle lo que me llama la atención también es su propuesta de incorporar la mano privada en los hospitales públicos esto significaría y acláreme el punto si no estoy mal el despido de los 16 mil trabajadores del sector de la salud la privatización del sector de la salud en el país la concesión de los hospitales y el servicio sanitario en el país si es un examen de opción múltiple ninguna de las anteriores a lo que nos referimos es a una operación privada un contrato una forma de contrato que nos permita que los servicios médicos estén en manos de empresas especializadas que tenga la capacidad financiera y profesional además de jurídica en el ámbito administrativo y penal inclusive de responder por la calidad y la oportunidad del precio de los servicios que se dan a los usuarios del sector de salud que hoy por hoy están en las manos de los políticos y no permiten hacer que las cosas funcionen como por lo visto tampoco funciona el consejo nacional electoral están informando que el nombre de mi movimiento ha sido alterado ante la luz pública nuevamente otra prueba de la absoluta incapacidad del consejo nacional electoral de hacer al menos un debate de una manera organizada no estoy denostando contra nadie si es algo que me acaban de notificar que está pasando candidato esa imagen corresponde a un montaje y no corresponde a una transmisión real de este debate Ecuador 2021 es un montaje de no conocemos su origen no corresponde a nuestro generador de caracteres para aclararlo solamente candidato Freire voy a continuar inmediatamente con el candidato Lucio Gutiérrez hace un momento y quiero por favor tenga la bondad de desarrollar esa idea que usted dijo candidato Gutiérrez pan y látigo hablando del cambio en el sistema educativo a quien le va a dar el pan y a quien le va a dar el látigo el pan para el pueblo ecuatoriano y el látigo para los políticos corruptos aquí se ha hablado de muchas cosas la diferencia es que yo ya lo hice y ahora pues con mayor experiencia el compromiso ecuatoriano de hacer las cosas mejor que la primera vez y el problema es de dónde conseguir la plata en las aduanas se roban tres mil millones de dólares con la tecnología del blockchain que a través del ministerio de la tecnología vamos a implementar en el Ecuador se acabaron los sobreprecios se acabaron las coimas y nos estaremos ahorrando como cuatro mil millones de dólares que se roban en las compras públicas y en la construcción de obras públicas igualmente vamos a recuperar lo más que se pueda de los treinta y cinco mil millones de dólares que se robaron en el año anterior y con los dos mil millones que nos vamos a ahorrar bajando los megas sueldos a tres mil dólares vayan sumando ahí está la plata para devolverle al pueblo ecuatoriano gracias candidato Gutiérrez candidato Larrea usted habla de la repotenciación del sistema de seguridad social en el país a través del el fomento de la autonomía del IES que va a pasar con la asignación a cada una de las direcciones de los diferentes hospitales y también de las instituciones del IES esto corresponderá a devolver favores políticos o no será su caso absurdo eso es parte de la corruptela de nuestro país el reparto la troncha y el robo de los recursos públicos hay que tener una administración eficiente centralizada no puede ser posible que cada hospital compre lo que quiera como quiera y al precio que le dé la gana tiene que haber una contratación pública transparente para eso es necesario además reformar la ley de contratación pública por una ley anticorrupción pero sin duda alguna los hospitales tienen que ser administrados con eficiencia eficacia las adquisiciones tienen que ser transparentes y públicas y no secreto de estado los hospitales tienen que ser manejados con criterio especializado y médico y no la barbaridad que tenemos ahora de gerentes de hospitales que no tienen idea del sistema de salud ni de cómo funciona un hospital hay que hacer una reforma profunda de la seguridad social pero además el estado tiene que pagarle la deuda a la seguridad social nosotros proponemos vamos a continuar gracias candidato la red culminó su tiempo con el candidato herba si usted hablaba hace un momento de la vacunación la importancia de no sólo tener al sector estatal tras esta disposición sino también involucrar al sector privado se habla mucho de que el sector privado entonces pondría los precios que sea y esto generaría que el que tiene dinero si opta por vacunarse cuál es su reflexión al respecto con eso para involucrar estos dos sectores claramente la salud es un ejemplo de cómo los políticos tradicionales nos están robando el país con tanta corrupción inclusive en época de pandemia pero en relación a las vacunas el estado tiene que traerlas el estado tiene que asegurar las vacunas a la población ecuatoriana y generar esa posibilidad muchos ecuatorianos no tienen los recursos económicos para comer el día de mañana menos aún para pagarse una vacuna aquí lo que hablamos es que la empresa privada también lo pueda traer y como debe ser la salud un esquema de solidaridad por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada 10 para el estado pero el estado asegurando justamente la vacunación de los ecuatorianos y de la población que no tiene los recursos económicos para hacerlo tenemos que tener un país que ya sea de las oportunidades a nuestro país a los ciudadanos que lo necesitan evitemos un incendio social en nuestro ecuador nuestros ocho participantes han desarrollado sus propuestas en torno al segundo eje temático educación salud y grupos vulnerables a través de una ronda de repreguntas cada uno ha planteado sus propuestas que ahora en este minuto siguiente que cada uno tendrá serán cuestionadas mediante un contraste de planteamientos programáticos quiero ver si hay contraste por ejemplo en el candidato Guillermo Lazo con quien voy a empezar pan y látigo dos palabras que han sido mencionadas por el candidato Gutiérrez para cambiar el sistema educativo usted está de acuerdo con estas palabras bueno yo creo que son palabras simbólicas que dicen lucha contra la corrupción y justicia social para atender a los que más lo necesitan yo quiero decirle ecuatorianos que en este momento mi equipo de trabajo está publicando en mis redes sociales los lineamientos fundamentales en mi programa de gobierno en materia de educación en materia de salud y en materia de grupos vulnerables pero les quiero decir finalmente ecuatorianos el próximo 7 de febrero hay que escoger entre aquellos que pretenden con ideas del pasado desdolarizar el Ecuador para llevarnos por el camino de la miseria de los hermanos venezolanos y aquellos que damos certeza y seguridad de un manejo ordenado de la economía trayendo inversión generando empleo fortaleciendo la dolarización y garantizando la estabilidad en la economía ecuatoriana queridos ecuatorianos estamos en manos de ustedes en manos de Dios a quien le pido que bendiga al Ecuador y a la familia gracias candidato Lazo candidato Montúfar su minuto para replicar algunas de las propuestas escuchadas o profundizar la suya su minuto la desnutrición infantil no se combate cambiando la ley de educación superior como dijo hace un momento candidato nosotros vamos a trabajar en fortalecer un sistema descentralizado de protección y cuidado social y vamos a atacar la desnutrición infantil con un enfoque multisectorial con nutrición con saneamiento ambiental y agua potable con educación vamos también a combatir la pobreza con un bono de desarrollo humano que esté vinculando al crédito el micro crédito será la base para el combate de la pobreza y también para la generación de empleo vamos a trabajar para erradicar y prevenir la violencia en el Ecuador en el Ecuador 118 mujeres fueron asesinadas en el año 2020 muchos de ellos personas transgénero vamos a desinstitucionalizar la homofobia y la transfobia en el Ecuador y vamos también a trabajar por los ecuatorianos que viven fuera del país turno de la candidata Peña tengo una inquietud candidato usted formó parte de la revolución ciudadana y también de Alianza País del presidente Moreno que la aparta ahora de ellos y de los candidatos de ellos bien tenemos un plan de trabajo que representa no a personas aclarado varias veces que no me debo a ninguno de dos personajes me parece que la insistencia radica en que quieren creer que una persona una mujer requiere una figura masculina atrás Jimena Peña es la candidata de las mujeres la candidata de los migrantes y se debe a su pueblo no responde a ningún caudillo ni es la continuidad de este mal gobierno pero me gustaría comentar sobre el embarazo adolescente que bueno que más candidatos hayan incorporado los temas de mujeres en el Ecuador casi cincuenta mil niñas se embarazan y esto hace que trunquen su futuro vamos a invertir cincuenta millones en embarazo adolescente para ahorrarnos más de doscientos setenta millones en costo de oportunidad estoy en desacuerdo con la idea de que se privatice la vacuna la vacuna debe ser universal y gratuita y tengan mi compromiso para aquello gracias candidata Peña candidato Almeida lo que usted tiene que decir en este siguiente minuto relacionado a la propuesta de educación y salud también es cierto que estamos enfrentando en este momento un reto muy grande para el Ecuador y este reto tiene que ver con una aplicación de medidas prácticas más que doctrinarias o teológicas académicas tiene que atender a la practicidad me preocupa con muchísima con muchísima atención lo que muchos de los compañeros en esta noche han dicho privatización de la salud que en gobiernos anteriores se han hecho las cosas adecuadamente que se van a bajar intereses cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron yo creo que en este momento nosotros tenemos que educarnos para poder entender que hay una nueva oportunidad de hacer las cosas con reformas que son estructurales con reformas que son claras con reformas que son prácticas yendo allá entenderemos nosotros que el objetivo de la nación es obtener la paz social no estoy de acuerdo con que se desatiendan los problemas de salud pública tal como el embarazo infantil de niñas claro que sí pero el estado tiene que propender por eso digo que se tienen que aplicar políticas claras políticas públicas y políticas eficaces candidato Freles su turno usted es uno de los aspirantes más jóvenes que vemos en este panel tiene 48 años a jugar por lo que ha escuchado quien es el candidato de espíritu más joven de los presentes yo le agradezco mucho por eso de tan joven quisiera sentirme tan joven como me han dicho en la última semana que me veo de hecho más bien viendo de cerca la política creo que me he envejecido bastante durante estas semanas yo quiero contestar un poco las posiciones de la candidata Peña me parece que no es posible pensar que tener un propedéutico eficaz nos ayuda a mejorar el sistema educativo lo que necesitamos es un nuevo bachillerato con habilidades técnicas para los jóvenes y si quiero aclarar también que nuestra propuesta de salud no es privatización es operación privada y la diferencia es sensible porque no implica la transferencia de activos del Estado no implica la transferencia de activos del IES lo que implica es la contratación de profesionales alejados de los políticos a cargo de hacer que el servicio primero privilegie el servicio a las personas y después el cobro de los mismos gracias candidato Freire el candidato Gutiérrez ¿por qué nuevamente quiere llegar a Carondelet? porque ecuatorianos hoy más que nunca dada la gravísima crisis en la que el Ecuador se cae a pedazos se necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros y a sus altos funcionarios cuando no se roba el presupuesto alcanza para todo como en mi gobierno que recibió un país en crisis con dos meses impagos del sector público y entregué un país bollante con los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador hoy más que nunca se requiere un presidente patriota que ame al pueblo y que demuestre con resultados como yo lo hice en mi primer gobierno un presidente con experiencia que nos saque de la crisis económica social y fundamentalmente ética porque si esto no lo hacemos el Ecuador se puede convertir en otra Venezuela yo ya lo hice en mi primer gobierno y ahora con mayor experiencia con su apoyo con la bendición de Dios y corrigiendo errores mi compromiso de hacer las cosas mucho mejor que la primera vez candidato Larrea a su turno en el tema de salud de educación de grupos vulnerables si tuviera que escoger a uno de los participantes de esta noche como colaborador en su gobierno en esta área de las respuestas que ha escuchado a quien escogería no yo creo que lo que hay que hacer en el país es buscar un gran acuerdo nacional no se trata de buscar una persona ni mucho menos se trata de impulsar tesis propuestas la salud es un derecho si es que las teorías noveleras se hubieran impuesto en el mundo la pandemia hubiera causado muchos más muertos de lo que ha causado hay que defender ese derecho como una conquista histórica de la humanidad la educación tiene que ser una educación técnica en nuestro país no es posible que tengamos más de 100 mil productores de banano y ni un solo colegio técnico en banano en café en cacao en flores en productos del mar en acuacultura y desde luego en industria en artesanía la educación requiere un cambio educación y bachillerato técnico adaptado a la realidad productiva cultural y ambiental de cada uno de los cantones del país para que sea un instrumento de desarrollo gracias candidato a la red a candidato hervas observa que hay coincidencias dentro de las propuestas esbozadas de esta noche con las suyas o están muy distantes a su plan de gobierno que quizás se podría de llegar a carondelet no incluirlas bueno me encanta que alguna sea coincidencia porque ya es hora que tengamos un gobierno que si pueda ver en la unidad este 7 de febrero no estamos jugando el país y tenemos que ya construirlo en función de ya no tanta confrontación y división de los políticos tradicionales yo veo un ecuador productivo un país de oportunidades en donde las mujeres miles puedan ser emprendedoras y sin violencia de género en donde los jóvenes puedan estudiar lo que quieran y desarrollen sus sueños en donde haya educación de calidad y que permita justamente que haya conectividad en nuestro país en donde haya una salud integral y digna para todos los ecuatorianos yo agradezco a quienes han formado parte de esta campaña diferente este 7 de febrero tenemos una gran responsabilidad de recuperar el ecuador de valores de oportunidades y de trabajo que lo somos los ecuatorianos gracias señor Herbas nuestros primeros ocho invitados han podido explicarles al país con sus palabras con sus expresiones con sus ideas cuáles van a ser los ejes de trabajo en materia de economía y empleo que fue nuestro primer eje así también como de educación salud y grupos vulnerables vamos a agradecer a esta hora la participación de todos ellos nos preparamos inmediatamente para recibir a la segunda ronda de candidatos ocho nuevos aspirantes a carondeleto pero antes vamos a una segunda pausa de programación Ecuador debate 2021 y también para observar los perfiles de los 16 candidatos siguen sintonía césar montúfar alianza honestidad lista 17 51 56 años trayectoria profesional phd en ciencias políticas en the new school of social research en nueva york fue director de la corporación participación ciudadana que inició el monitoreo de las campañas electorales entre el 2002 y 2005 fundador del movimiento concertación en el 2009 alcanzó la diputación de pichincha con esa tienda política que agrupaba a varios colectivos ciudadanos de centro y progresistas gerson almeida ecuatoriano unido lista 4 46 años trayectoria profesional doctor en jurisprudencia con especialización en derecho económico internacional abogado de los tribunales pastor evangélico y consejero familiar es director del movimiento promotores del cambio ha representado movimientos pro vida y pro familia en ecuador javier hervas partido izquierda democrática lista 12 48 años trayectoria profesional ingeniero de producción agroindustrial por la universidad de la sabana colombia es un emprendedor exportador e industrial ecuatoriano que ha sido fundador de 6 empresas lo que le ha permitido formar una carrera empresarial de más de 25 años relacionada principalmente con la agricultura producción transporte comercialización y exportación de alimentos congelados alrededor del mundo es casado y tiene 5 hijos pedro jose freile lista 16 amigo 48 años abogado y licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la universidad internacional SEC experto en contratación pública y proyectos ha sido gestor asesor y negociador de grandes proyectos en energía e hidrocarburos ha sido director voluntario de la asociación ecuatoriana alemana de cultura y educación y de la sociedad de lucha contra el cáncer solca es vocero del colectivo quinto poder y presidente del movimiento amigo habla inglés y alemán lucio gutiérrez 63 años sociedad patriótica PSP3 su educación básica en escuelas gratuitas del TENA subteniente del ejército academia de guerra ingeniero civil en la ESPE licenciado en educación física en Brasil licenciado en administración y ciencias militares ESPE en todos sus estudios el mejor graduado diplomados en relaciones internacionales y defensa continental USA en desarrollo nacional Taiwán en desarrollo agropecuario Israel maestría en paz seguridad y defensa universidad nacional de España presidente del ecuador enero dos mil tres a abril dos mil cinco Isidro Romero partido político avanza lista ocho setenta y ocho años trayectoria profesional nacido en Río Bamba ingeniero comercial empresario que por cuarenta y cinco años ha generado miles de empleos fue presidente de la corporación Novoa y rehabilitó la Coca-Cola hasta convertirla en la mejor del continente dirigió la tercera operación exportadora bananera más grande del mundo como presidente del grupo Romero construyó viviendas populares en varios países como presidente de Barcelona consiguió logros deportivos y construyó el mejor estadio de América el Monumental Jimena Peña Alianza País lista treinta y cinco cuarenta y cuatro años trayectoria profesional ingeniera comercial por el Bernal Baruch College de Nueva York Estados Unidos licenciada en administración de empresas por el Fiorello La Guardia Community College de Nueva York Estados Unidos en el dos mil trece fue electa como asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá reelecta en el dos mil diecisiete y coordinadora del bloque de legisladores de Alianza País y Aliados lideró el grupo parlamentario por los derechos de las personas en movilidad humana fue presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado Paul Carrasco Movimiento Nacional Podemos cuarenta y nueve años prefecto de Azuay por tres ocasiones consecutivas del dos mil cuatro al dos mil dieciocho presidente mundial de la Organización de Regiones Unidas Oru Fogar presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios miembro de UNALAC Comité Asesor de la ONU para la ODS presidente mundial de la Organización Regiones Unidas Guillermo Lazo Creo lista veintiuno seis sesenta y cinco años trayectoria profesional fue gobernador del Guayas y luego fue designado superministro de Economía ha sido presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil en el ámbito privado fue presidente ejecutivo del Banco Guayaquil donde desarrolló la mayor parte de su carrera privada creador del centro técnico educativo Montepiedra donde niños y jóvenes estudian carreras técnicas Giovanni Andrade Salvador Movimiento Unión Ecuatoriana lista diecinueve cuarenta y nueve años de edad nació en Quito hijo de padres ecuatorianos casado con Mónica Castro tiene dos hijos estudió administración de empresas y gracias a una beca otorgada salió a estudiar a Brasil trayectoria profesional ha participado en varias ferias y exposiciones mineras con el proyecto refinería de oro latinoamericana y minería submarina asesor de temas mineros internacionales sobre todo en latinoamérica siendo el presidente de la cámara minera ecuatoriana chilena Kamek experto en minería financiera y administración minera Yacu Pérez Huartambel Pachacútic lista dieciocho cincuenta y dos años trayectoria Yacu significa agua es abogado con cuatro posgrados en gestión de cuencas hidrográficas derecho ambiental justicia indígena y magíster en derecho penal y criminología fue profesor universitario y es autor de siete libros es viudo y padre de dos hijas casado bajo matrimonio ancestral lucha por el agua y la vida misma de sus conciudadanos combatirá la corrupción y generará empleo la plata alcanza cuando nadie se la roba la presidencia es el medio para cambiar la historia del ecuador Carlos Acñay de la Bastida partido Fuerza Ecuador FE lista diez sesenta y cuatro años trayectoria profesional guayaquileño máster en ciencias de ingeniería ingeniero químico de petróleo tiene un diplomado en marketing del Chartered Institute of Marketing del Reino Unido y es máster en administración de empresas MBA de University of Strathclyde Graduate School of Business de Gran Bretaña entre otros fue candidato a la presidencia de la república en dos mil seis por integración nacional alfarista en dos mil nueve por triunfo mil tiene experiencia nacional e internacional en el sector público y privado Gustavo Larrea Cabrera democracia sí sesenta y cuatro años trayectoria profesional defensor de los derechos humanos fue diputado entre mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y seis en el año dos mil dos la asamblea nacional y el gobierno de la república de Francia le otorgaron el premio internacional de derechos humanos en el dos mil ocho fue ministro de gobierno en el dos mil quince fundó el movimiento democracia sí lista veinte actualmente se desempeña como consultor en temas sociales ambientales económicos y políticos andrés araus alianza lista uno cinco treinta y seis años se graduó en economía y matemáticas por la universidad de michigan es máster en economía del desarrollo por flaxo e y doctorado en economía financiera por la unam ha realizado investigaciones y publicaciones académicas sobre el fortalecimiento de la dolarización y el crédito como factor para combatir la pobreza los principales cargos públicos que ha ejercido son ministro de conocimiento y talento humano secretario de planificación del buen vivir director general del servicio de compras públicas y director general del banco central del ecuador se ha casado con mariana vélez y es padre de un niño de cinco años juan fernando velasco movimiento construye lista veinticinco cuarenta y ocho años trayectoria profesional fue ministro de cultura y patrimonio hasta agosto pasado se ha desempeñado como músico autor compositor empresario y gestor cultural con más de treinta años de experiencia ha recibido dos veces la orden vicente rocafuerte entregada por el extinto congreso nacional en dos mil cuatro y la asamblea en dos mil diecisiete actualmente es el presidente de la sociedad de autores del ecuador y embajador de buena voluntad del penud ha ganado un premio emi y estuvo nominado dos veces al grammy latino guillermo seli santos partido suma lista veintitrés cuarenta y cuatro años veintiséis años de casado con tres hijos trayectoria profesional manavita nacido en porto viejo doctor en jurisprudencia abogado de los tribunales de justicia licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la pontificia universidad católica del ecuador fue procurador síndico de porto viejo es uno de los fundadores del colectivo ecuador pragmático que dio lugar al movimiento suma el cual preside en la actualidad fue legislador nacional entre el dos mil diecisiete y dos mil diecinueve reside en porto viejo bien ahora nos acompañan ocho nuevos participantes quienes abordarán también los ejes temáticos economía y empleo educación salud grupos vulnerables como lo tratamos con el primer grupo la dinámica será exactamente la misma al grupo anterior así es vamos entonces con nuestro segundo segmento damos la bienvenida a los candidatos que están actualmente aquí está con nosotros Carlos Añay representante de vamos a presentar la pregunta que le corresponde a él vamos a recordar un poco la modalidad para los nuevos candidatos en esta ánfora están vamos a hablar de los jefes los ejes de trabajo y economía y de aquí va a salir una pregunta aleatoria no va a estar escogida por ningún candidato nosotros la sacamos abrimos el sobre y vamos a empezar con el señor Celi con él él es nuestro primer candidato en responder el eje de trabajo y economía y economía la pregunta para usted señor Celi usted se comprometería a impulsar de manera prioritaria un proceso de transición ambiental mediante el cambio energético muy buenas noches ecuatorianos muchas gracias por la invitación vamos a decir la verdad sin lugar a dudas estamos viviendo un momento duro complicado en la economía de la familia ecuatoriana que me dicen a lo largo y ancho del ecuador no hay plata que alcance aquí está Gloria Villena una mujer de pelileo que lo único que me dice hay que bajar los impuestos lo vamos a hacer vamos a bajar el IVA del 12 al 8% del 12 al 8% al menos por un año eso va a permitir que los costos de lo que son los productos bajen que la familia ecuatoriana pueda consumir y eso permite vivir mejor que el señor de la tienda el señor del comercio o la señora que da ventas en artesanía pueda vender más eso va a generar empleo eso necesitamos hoy día en el ecuador pero también vamos a generar un fondo de reactivación económica en el momento actual pero también para la pospandemia vamos a vender bonos del estado a la banca privada a las cooperativas a las mutualistas y en general ahí vamos a generar cerca de 4 mil a 5 mil millones de dólares para prestarles en capital semilla a los emprendedores a cerca de 36 mil nuevos emprendedores que generarán por 10 empleos cada emprendimiento no menos de 360 mil nuevos empleos eso es decirle la verdad a los ecuatorianos pero también para ustedes las micro medianas y pequeñas empresas vamos a apoyar con capital de operación para que mantengan a sus colaboradores e inclusive aumenten el número de empleos eso requiere hoy día el ecuador y a quienes han caído hoy día en central de riesgo vamos a reactivarlos esa es la muerte financiera de un ciudadano y de una familia y eso no lo vamos a permitir con apoyo a través de van ecuador al 4% de tasa de interés también para los agricultores y también con capital semilla el tema de lo que es hoy día la emergencia climática la afrontaremos inmediatamente con capacidad con acción y cuenten conmigo manavitas ustedes nosotros los manavitas que pagamos la tarifa eléctrica más cara vamos a bajarla al igual que a todo el país para eso tenemos las hidroeléctricas vamos a ganar gracias gracias candidato Celi candidato Andrade en el ánfora también la siguiente pregunta para usted candidato Andrade la rotura de los oleoductos en abril del año pasado las restricciones de movilidad y los retrasos en la perforación de pozos nuevos provocados por la emergencia sanitaria incidieron en la reducción de la producción petrolera en aproximadamente el 13% en el año anterior 2020 ¿cuál es su propuesta para incrementar la producción petrolera de manera sostenida y sostenible? bueno sabemos que en Ecuador la producción petrolera ha abastecido nuestra economía durante mucho tiempo pero es la era del cambio necesitamos cambiar la era petrolera y ahora ver una era minera necesitamos cambiar lo que es el Ecuador tenemos el petróleo que no se acabará muy pronto tenemos para largo tiempo pero que es lo que sucede a nivel internacional los carros están cambiando por carros eléctricos conservar el medio ambiente por lo tanto el petróleo ya no va a tener el grado de necesidad como lo existe ahora debemos virar una mirada a la minería y por eso quiero decirles que tengo un ejemplo muy claro en Zamora Carlos Ponti vive de la minería él realmente saca día a día la minería para mantener a su familia pero tiene un intermediario que es del gobierno nacional porque él está perseguido por el gobierno no puede hacer su trabajo necesitamos cortar los intermediarios para que él pueda vivir tranquilo sea legal y pueda legalizarse dentro de un Ecuador que es de todos tenemos también a María Urbina María Urbina comercia el banano necesitamos saber que esta comercialización sea sin intermediarios ella paga un precio por la caja realmente muy bajo le dan el precio pero el intermediario es el que se lleva todo debemos cortar los intermediarios y dar créditos a bajo interés pero créditos reales si nos dicen al uno por ciento el crédito eso no es verdad ecuatorianos créanme el uno por ciento no cubre ni siquiera la parte administrativa de un banco necesitamos traer nuevos bancos que al agro le den el valor por eso la bolsa de futuros en Chicago nos va a dar el valor necesario para que ese agricultor siembre durante diez años vamos a dar la bienvenida inmediatamente al tercer candidato así con nosotros Carlos Agñay vamos a ubicar su pregunta la pregunta la pregunta para el candidato Agñay es la siguiente según cifras de la Cepal la inversión extranjera directa en el 2019 en Colombia fue de catorce mil trescientos millones Perú ocho mil novecientos millones y Ecuador recibió apenas novecientos cuarenta y seis millones de dólares ¿cuál es su propuesta para atraer la inversión más allá de los temas de seguridad jurídica? Muy buenas noches queridos compatriotes ecuatorianos nuestro problema de no tener inversión extranjera directa a los niveles que tienen nuestros vecinos es porque nosotros tenemos mucha incertidumbre en nuestro país no es un país competitivo es demasiado caro sobre todo es demasiado caro por eso yo estoy hablando constantemente de reducir los costos costos de capital que es la tasa de interés reducir la tasa de interés a niveles internacionales porque tenemos la moneda dura que es el dólar y sin embargo tenemos tasas de interés de veinte veinticinco por ciento cuando deberían estar a dos tres por ciento y los costos también que están incorporados en un presupuesto de la corrupción que tiene treinta por ciento de coima incorporado en ese presupuesto por eso yo hablo de un presupuesto con base cero es decir presupuestando nuevamente no tomando en consideración los presupuestos anteriores de tal manera que nosotros reduzcamos nuestro déficit vamos a reducir también nuestra deuda en realidad eliminar el déficit de nueve mil usted dijo siete mil millones y pico de dólares de acuerdo a las cifras del gobierno y de esta manera nosotros vamos a eliminar el déficit y vamos a bajar el peso de la deuda ahora nosotros tenemos que generar confianza y esa confianza la genera el gobierno un gobierno que no atraiga incertidumbre que baje notablemente el riesgo de nuestro país estas medidas aparte de lo que usted también mencionó la inseguridad jurídica que tenemos que cambiarla van a atraer capitales extranjeros nacionales gracias candidato Zagnay nos acercamos ya a la mitad del primer bloque nuestro cuarto candidato es Isidro Romero quien responderá a la siguiente pregunta también candidato Romero una de las propuestas económicas para obtener liquidez es activar alianzas entre el sector público y privado ejemplo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas de ser usted el ganador de las elecciones dará continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas que otros sectores incluiría en las alianzas públicas y privadas sus dos minutos gracias ecuatorianos voy a decir una cosa yo no sé expresar mucho en la parte política pero sí en mi vida empresarial yo creo que el ecuador si nosotros no reactivamos la economía a través del empleo y de las actividades y de los motores económicos que tiene el país no vamos a marchar creo que el ecuador es un país riquísimo tiene grandes cosas pero a la vez hay gente muy pobre en el país por los malos gobiernos que hemos tenido vamos a reactivar la economía basada en la agricultura que será la fuente de riqueza más grande que tiene este país daremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo y que ingresarán a la economía en 4 años alrededor de 60 mil millones de dólares tenemos la pesca somos el segundo país atunero del mundo y tenemos hoy día la mayor tecnología que lo están aplicando otros países en el mundo que es la maricultura que es la siembra en el mar que representa que el ecuador en su mar territorial podría tener 1 millón 300 mil hectáreas para llevar adelante el tema tenemos la construcción tenemos la industria tenemos la minería tenemos el petróleo tenemos también el turismo y quiero formar el mayor centro financiero del pacífico sur para poder traer la mayor inversión en la región y a la vez debemos potencializar y valorar realmente las compañías del estado ecuatoriano nadie debe vender las compañías del estado debemos valorizarla y no solamente en el ecuador haceron las bolsas de nueva yora a través de una ipo eso es lo que debe ser el ecuador y lógicamente la refinería será parte de la historia que marque un nuevo mundo petrolero con mayores termino terminó su tiempo candidato gracias por su respuesta vamos a continuar inmediatamente con juan fernando velasco su pregunta sobre economía y trabajo candidato velasco con respecto a eso la inquietud planteada es la siguiente el país ha adquirido una deuda pública que sobrepasa el 62.1% del producto interno bruto esto es un dato a noviembre del 2020 ¿qué medidas adoptaría usted para reducir ese peso considerando que el ecuador pagaría por servicio de deuda en el 2021 sobre los 6.200 millones de dólares por concepto de intereses y también amortizaciones buenas noches ecuatorianos celebro la presencia de todos los candidatos hoy aquí en esta noche en este debate creo que es fundamental hacerlo por respeto a los ecuatorianos lamento Andrés que estés con una lámina que envíe directamente a tu página me parece que eso es desleal hay una petición expresa de no utilizar láminas y yo creo que esa cosa de la viveza del sentido de pasarse las reglas tenemos que romper con nuestro país y por eso te pido que retires la lámina que tienes haciendo propaganda de tu movimiento político siguiendo con mi respuesta creo que es fundamental cumplir con los compromisos que hemos adquirido como ecuatorianos hay que entender que el estado uno de los principales problemas que tiene la inversión extranjera en nuestro país es la falta de confianza que hay en nuestro país es esta sensación de que se cambian las reglas del juego de que adquirimos compromisos que después no cumplimos la deuda hay que pagarla la tendremos que pagar todos los ecuatorianos lo que hay que hacer es revisar esos compromisos para lograr que el impacto sea el menor posible en los más pobres que el impacto sea el menor para la gente que más necesitada está creemos que hay que lograr esos acuerdos esas condiciones pero como digo siempre buscando que los que más tienen sean los que más paguen los que menos tienen sean los que paguen poco o nada gracias candidato Velasco continuamos y les recordamos a toda la audiencia a todo el país que estos sobres que hemos recibido y notarizados también están absolutamente cerrados y sellados tras el análisis y aceptación del Consejo Nacional Electoral la pregunta para el candidato Andrés Arauz es la siguiente ¿qué estrategias adoptará para evitar la evasión tributaria? sus dos minutos candidato muy buenas noches ecuatorianos y ecuatorianas especialmente a nuestros hermanos migrantes que están muy pendientes de esta participación es muy importante que podamos discutir los temas económicos esta noche pero también era importante discutir otros temas que no han sido incluidos en el temario del CNE como la importancia de la ecología el rol que cumplen los transportistas en el Ecuador los derechos de las mujeres los derechos de las poblaciones indígenas de nuestro país seguramente podremos abordarlas más adelante yo quisiera comentarles que a pesar de las inmensas barreras para nuestra participación estamos aquí donde ustedes ecuatorianos van a poder optar por la lista uno este siete de febrero la lista de un compañero de un coideario que permitió lograr la transformación de nuestro país y que les dio trabajo futuro y dignidad en donde logramos reducir la evasión tributaria donde por fin había un gobierno que cobraba los impuestos a los que estaban acostumbrados a evadir y hoy cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del ecuador gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana mil dólares a un millón de familias la primera semana de nuestro gobierno y justamente la financiaremos repatriando esos recursos que tiene ahora el estado ecuatoriano guardados en un banco en suiza para atender a ti familia ecuatoriana que ha estado sufriendo tremendamente en el contexto de esta pandemia mientras otros perdonaron impuestos nosotros vamos a dar un salvataje a la familia ecuatoriana las madres de familia podrán cubrir sus deudas las más inmediatas las que están ahí presionándoles todos los días vamos a aliviar las deudas de las familias ecuatorianas especialmente de la clase media y vamos a generar trabajo mi trabajo será generar trabajo para ustedes inmediatamente el turno del candidato jacu peris usted es el séptimo participante en intervenir en ecuador debate 2021 voy a proceder a leerle su pregunta ya nos quedan solo dos sobres descartando este ya solo uno su pregunta señor pérez al ser la agricultura la base económica del país que políticas impulsaría su gobierno para desarrollar y proteger a la agricultura en temas claves como acceso a la tierra crédito tecnología y comercialización dos minutos candidato queridas ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera del país buenas noches me encantaría darles un abrazo presencial pero no puedo por ahora les mando un abrazo virtual quiero decirles que históricamente el ecuador ha sido un país agrícola no ha sido más que un país agrícola de eso dependíamos pero desventajosamente los últimos gobiernos se han descuidado en absoluto por la agricultura al extremo de la lenteja que sirve para nuestras riquísimas menestras tener que importar comprar el 95% de las lentejas importamos del Canadá y el 97% del trigo que sirve para todos los días materia prima para comernos un pan unos tallarines unas pizzas o unos fideos el 97% proviene del Canadá y Estados Unidos tristeza nos genera aquello y eso no puede continuar por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para el sector agropecuario y no solamente eso sino que vamos a generar un millón de fuentes de trabajo o tritos andan intentando comprar tu voto ofreciendo mil dólares yo te voy a dar trabajo dignidad y créditos créditos de 10 mil dólares para 5 años el primer año sin intereses 500 mil unidades productivas destinadas al sector agropecuario artesanal comercio turismo a más de eso vamos a traer los capitales que se encuentran fuera del país no con amenazas sino con incentivos creando la seguridad jurídica y la confianza que se requiere en el país y vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas y aquellos que vienen a invertir esos dineros del extranjero acá vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta durante 5 años con opción de que inviertan en el país claro que podemos salir de esta crisis lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente y honesta gracias candidato Pérez la última el último sobre la última pregunta para el candidato Paul Carrasco a continuación candidato Carrasco enfocémonos en los jóvenes y su necesidad de acceder a un empleo cuáles son las líneas maestras para la generación del empleo en qué áreas y qué recursos económicos públicos y privados piensa movilizar sus dos minutos buenas noches ecuatorianos y ecuatorianas a ver es necesario entrar en un nuevo modelo de motivación de la producción en el país de una nueva forma de administrar el estado primero hay que armar un plan de ordenamiento productivo del país un producto una provincia un producto un cantón o un producto varias provincias por ejemplo el banano en tres provincias guayas los ríos del oro naranja en caluma turismo en manaví etcétera es decir necesitamos que eso se promueva con fuerza pero tiene que ir acompañado con algo con una reforma profunda a la administración del estado que implica autonomías en los territorios donde se produce se paga donde se paga se queda la plata y se invierte en esa zona y esto empezaremos con guayas y con manaví pero además tiene que ir acompañado de una suerte de independencia política no vamos a nombrar gobernadores no vamos a nombrar subsecretarios regionales y no vamos a nombrar directores provinciales de diferentes ministerios porque lo que necesitan las provincias es un presidente un prefecto un alcalde y un presidente de la junta parroquial esta autonomía tiene que ir acompañado con impulso y motivación económica para esto entonces para la gente amnistía bancaria es decir le vamos a quitar el ahogo de las deudas a 10 años reestructurados sus deudas y sobre todo y sobre todo ciudadanos el tema fundamental de trabajo trabajo para los jóvenes trabajo subsidiado 750 mil empleos en 4 años para los jóvenes el estado les va a subsidiar el trabajo y a las microempresas y en microemprendimientos también el trabajo y finalmente bajar los impuestos bajar los impuestos sobre todo en la producción agrícola y apoyo en la comercialización agrícola primera ronda de preguntas que ha concluido con esta respuesta que hemos escuchado del candidato Carrasco a través de una repregunta ahora los candidatos van a poder ampliar su explicación para ello van a tener un minuto para esta respuesta empezamos con el candidato Selly hablaba candidato de la eliminación de los deudores de la central de riesgo ¿cómo va a ocurrir este proceso y qué garantías se le daría al sistema financiero para que estos sujetos que fueron eliminados de la central de riesgo vuelvan a obtener un crédito o alguien que es deudor que no está en la central de riesgo no conste como deudor es decir de un golpe y porrazo se elimina un sitio en donde se puede verificar la idoneidad del quien va a obtener un crédito que alternativa ofrece será fundamental sacar a los ecuatorianos que producto de la pandemia han caído en central de riesgo ya lo logramos con Manaví y Esmeraldas luego del terremoto el 16 de abril y se aprobó esa disposición ¿por qué será fundamental? porque eso permite como me dicen en el Ecuador Selly sácanos de esta muerte financiera y obviamente una vez que saquemos a los ecuatorianos de central de riesgo se le va a inyectar un crédito a través de la banca pública va en Ecuador y a través del fondo de reactivación económica que dará capital semilla de 5, 10 hasta 30 mil dólares eso será fundamental pero con apoyo a nuestros emprendedores en capacitación justamente con la CNSID a quien le dispondré que esa va a ser su labor apoyar a los emprendedores y conjuntamente con las universidades del país he hablado con sus rectores y están listos para apoyar en capacitación seguimiento innovación y tecnología en los proyectos de emprendimiento para los ecuatorianos eso será fundamental empleo soy Guillermo Selly y voy a cumplir mi palabra vamos ahora con el candidato Andrade candidato Andrade quiero saber su postura ¿mantendría el subsidio al combustible en el Ecuador? ¿lo cree necesario? bueno el subsidio al combustible tiene que mantenerse es lo único que podemos dar a los ecuatorianos y que se ha dado en circunstancias anteriores en gobiernos anteriores debemos respaldar al pueblo ecuatoriano y debemos darle al pueblo ecuatoriano lo que es de ellos no podemos quitarle lo único que tiene entonces ahora tenemos que ver con otra mirada ahora es el recobrar de los ecuatorianos para cada uno y también recobrar lo que estamos haciendo ahora no dejar que las materias primas se vayan afuera descomoditizar el país ¿qué quiere decir? traer industrias acá para que no salga el cobre solo sino salga llaves alambre y muchas otras cosas más como tubos de eso y en la agricultura que no salga el cacao de aroma sino que esas compañías de chocolates vengan al ecuador y te den trabajo ecuatoriano para que de aquí se lleven sus chocolates con su marca pero nos dieron el valor agregado necesario a nuestro producto ecuatoriano gracias candidato continuamos con el candidato Sagnai respecto a la eliminación del déficit fiscal actual ¿cómo va a ocurrir esa estrategia para que se produzca? detállenos por favor al presupuestar con base cero que significa presupuestar de nuevo presupuestar de una manera diferente transparente no como lo han venido haciendo por décadas en Ecuador que es un presupuesto equivocado es un presupuesto corrupto al eliminar 30% de la coima incorporada en el presupuesto en 30 mil millones de dólares aproximadamente del presupuesto general del estado tendremos nosotros 9 mil millones de dólares que se eliminan y que es más que el déficit presupuestario que mencionó Ruth del Salto de esa manera y lo vamos a implementar siempre en todas las instituciones del estado quiero aclarar señores ¿por qué yo no hablo de bajar los impuestos desde el primer año? porque si yo bajo los impuestos recaudo menos e incremento el déficit ¿por qué yo no hablo de vender bonos? porque los bonos son deuda y si vendo bonos incremento la deuda gracias candidato Zayñay vamos al candidato Romero hace un momento candidato Romero se le consultaba si va a dar continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas quisieran dar un poco para su respuesta obtener su respuesta con respecto a eso producimos una una gasolina aquí en el Ecuador sumamente cara 1.20 en Estados Unidos por ejemplo en la Florida que no produce petróleo está a 0.74 el galón refinería de Esmeraldas produce un producto caro ¿permitiría usted la libre importación y comercialización de combustible? mira hablemos un poco del petróleo realmente y de la y de la refinería el Ecuador actualmente una producción de 500.000 barriles por día y el oleoducto puede transportar 800.000 barriles por día yo creo que debemos ser eficientes la ineficiencia es la que tenemos que superar en todas las empresas del Estado eso es lo que nos ha traído la desgracia tenemos costos altísimos no operamos correctamente pero si hoy día el Ecuador bombea 300.000 barriles más significaría un ingreso en cuatro años de 16.000 millones de dólares y esos 16.000 millones de dólares servirían para la salud y para la educación que debe tener este país creo que el Ecuador es un país muy rico muy mal manejado y queremos hacer la mayor producción en este país si no producimos vamos a morir y eso es para mí gracias candidato Romero y también para todos por seguir respetando el tiempo establecido candidato Velasco usted hablaba de la deuda ecuatoriana la deuda ecuatoriana decía la pagamos todos le parece justo que quienes menos ingresos tienen asuman menos la deuda y quienes más ingresos tienen asuman ese peso de la deuda si lo hemos dicho antes creemos primero la deuda se paga con los ingresos que se generan en el país la fuente de esos ingresos está en nuestros recursos naturales y en la recaudación tributaria creemos en tributos progresivos como dije antes que los que más tienen sean los que más paguen los que menos tienen los que menos o nada paguen y en ese sentido tenemos que revisar creo yo la carta de intención que tenemos con el Fondo Monetario Internacional dije que hay que pagar la deuda efectivamente porque eso nos permite al Ecuador insertarlo en las posibilidades de llegar a tratados comerciales de obtener créditos productivos a bajo interés etcétera pero subir el IVA por ejemplo es una medida que nosotros revisaremos que no estamos de acuerdo no creemos que haya que bajarla tampoco no hay que bajar el IVA pero nuevamente buscar que estas condiciones afecten lo menos posible a la gran mayoría de la población candidato Arauz nueva oportunidad para que responda a la pregunta de hace un momento que hará para evitar la evasión tributaria bueno primero agradecer a Juan Fernando por la propaganda y también comentar que todos pueden seguir la transmisión a través de nuestra página de Facebook Ecuador 2021 también comentar que el panel no está completo en términos del debate hay candidatos que no han estado aquí y es un asunto que el país debe comentar porque no está presente por ejemplo el candidato Álvaro Novoa nosotros hemos siempre dicho que participen todos en la contienda electoral y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida ¿cómo cerrar la brecha de evasión tributaria? con medidas técnicas control a precios de transferencia evitar la subfacturación y sobrefacturación evitar las empresas fantasmas intercambio de tecnológico de información con el sistema financiero y con el intercambio de información automática que tendremos con la OCDE a partir de septiembre del 2021 que será nuestro gobierno el gobierno del trabajo el futuro y la dignidad gracias candidato Arauz candidato Pérez no es muy ambicioso e iluso hablar de un millón de puestos de trabajo en la generación que usted propone y como segunda pregunta ¿cómo va a llegar esos 10 mil esos 10 mil millones de dólares en créditos que usted ofrece va a entregar una precisión son 10 mil dólares no 10 millones 10 mil dólares para cada unidad productiva que lo puedan desarrollar en diferentes sectores de la economía del país un millón de fuentes de trabajo se puede hacer es crédito no es regalo esa es la gran diferencia lo vamos a enseñarlo a pescar no vamos a dar el pescado pero además ¿y de dónde saldrán esos dineros? saldrán del combate a la corrupción combatiendo la corrupción haciendo que el SDI y aduanas trate de evitar la evasión tributaria que se va 5 mil millones de dólares queremos decir que en el sector agropecuario hay 3 millones de personas que se dedican y por eso ellos pueden hacer y hay que además exonerarles del impuesto a los aranceles para la importación de maquinaria para el sector agropecuario claro que se puede hacer el dinero alcanza cuando no se la roba gracias candidato Pérez y a todos también por responder y argumentar las preguntas realizadas nos falta nos falta un candidato antes de culminar vamos con el candidato Carrasco que hace un momento hablaba candidato Carrasco se le preguntaba sobre los jóvenes a ellos específicamente cómo generar estas fuentes de empleo ¿cómo les hablaría usted de un minuto a los jóvenes para darles esperanza en época de pandemia? a ver nosotros nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una posición clara con respecto al tema de la deuda externa nosotros decimos que no hay cómo pagar la deuda externa es necesario cumplir los compromisos pero vamos a entrar en una moratoria negociada con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que vamos a hacer entonces con eso ese dinero que además hablaron que hay que destinar 6.500 millones de dólares en este año con una parte de ese dinero que no se paga al Fondo Monetario vamos a generar trabajo subsidiado vamos a hacer una base de datos de los jóvenes que han perdido sobre todo puestos de trabajo entre 20 y 30 años y una base de datos de emprendimientos y qué vamos a hacer entonces si un emprendimiento requiere trabajo requiere mano de obra vamos a poner a los jóvenes en esos emprendimientos con sueldo subsidiado así bajamos costos de producción en el emprendimiento y ayudamos a los jóvenes con trabajo 750.000 puestos de empleo gracias candidato Carrasco bien hemos escuchado ahora sí las propuestas de nuestras repreguntas las respuestas de las repreguntas ahora iniciamos con las réplicas y la argumentación o profundización de cada uno de los argumentos esbozados o añadir alguna observación puntualización de otra propuesta en cada uno de los candidatos candidato vamos a empezar con usted lo más descabellado que ha escuchado esta noche y cómo usted lo propondría mejor mire Ruth hay que decir la verdad a los ecuatorianos hay que aprender de las lecciones del pasado pero no podemos ir hacia una sentencia de lo que ya conocemos aquellos que te proponen dinero en los primeros 10 días o primera semana de gobierno te están mintiendo nosotros planteamos claramente qué hacer para que tú tengas un empleo digno y bien remunerado para que tú puedas emprender realmente lo que propone el candidato Arauz es completamente descabellado de dónde van a sacar los recursos no le mientan al ecuador ya la elección está prendida no condenemos al ecuador a una sentencia hay que generar un cambio una transformación diciéndole la verdad nosotros representamos ese cambio esa transformación lo que quieren las nuevas generaciones ecuatorianos estamos diciendo la verdad empleo emprendimiento lucha contra la corrupción y educación debe ser el gran acuerdo nacional soy Guillermo Selly y voy a cumplir mi palabra candidato Andrade va usted también por un acuerdo nacional bueno sí tenemos que realizar un acuerdo nacional pero más que todo quiero tomar este tiempo para hacer una aclaración como experto minero al candidato Arauz realmente tenemos el coltán ahora en el mundo no la laguna de colta no vaya a confundirse como siempre lo hace el coltán es un elemento que ahora está en los celulares y que ha reemplazado ya al oro que teníamos ahí o sea que usted ya no tiene oro en sus celulares de dónde va a sacar entonces el dinero que usted espera sacar de este proyecto necesitamos saber de la refinería que usted tomó el proyecto que yo lo tengo de pronto aclárenos de cómo se saca el dinero de la refinería a ver si usted lo sabe esperemos que lo sepa candidato Sackñay ¿cómo se establece puentes en este país? ¿cómo se qué? perdón se establece puentes en este país los puentes que yo puedo establecer en nuestro país con gente que no sea corrupta con gente transparente con personas capacitadas con gran experiencia que tenemos en Ecuador pero sobre todo que tengan una vida transparente que no sean ladrones esa es la única manera que yo puedo hacer puentes de lo contrario yo he visto que se están peleando lo que bandos de corruptos yo lo he llamado la guerra de los corruptos hay que ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace por ejemplo he escuchado que se va a incrementar la tributación eliminando las empresas fantasmas pero en el gobierno de Rafael Correa hubo empresas fantasmas que se aprovecharon de un sistema que ellos implementaron y que lo llamaron sucre entonces y que van a traer dinero con el dinero el robado por favor que se especifique gracias candidato Zagnay y candidato Romero su propuesta en profundización o alguna observación a la de los candidatos realmente yo quisiera hablar que el Ecuador necesita empleo y trabajo y producción este país es riquísimo tenemos que hacerlo producir aquí les voy a decir que hay dos cosas que vamos a hacer inmediatamente vamos a activar 500.000 hectáreas solamente con riego con riego eso nos representa 2.5 millones de empleo que va a tener la agricultura y a la vez va a generar en cuatro años que ingresa al país 60.000 millones de dólares la segunda fuente de riqueza es la construcción vamos a construir 400.000 viviendas sociales en este país con un interés que se pueden pagar al 5% y con una cuota a 30 años de 105 por de 105 dólares por mes y vamos a dar 6 millones de puestos de trabajo 1.500.000 directos y 4.500.000 indirectos gracias candidato Romero candidato Velasco empleo trabajo y producción ha dicho quien lo antecede el candidato Romero que usted propondría para lograrlo y que usted diría esto no es real de lo que ha dicho el señor Romero yo creo que se ha hablado mucho de empleo y producción no solamente en este grupo sino en el anterior pero aquí no hemos hablado de algo fundamental que tiene que ver directamente con la reactivación económica y es el tema de la vacunación hay que vacunar y esa es la prioridad del gobierno que venga no puede pensar en nada que sea más relevante que lograr esa vacunación para los ecuatorianos para que se puedan reactivar para que todos estos planes fantásticos que estamos planteando aquí que la ciudadanía estará escuchando incrédula seguramente se puedan siquiera plasmar hay que vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos lograr esa inmunidad para que podamos reactivarnos solo así entonces podremos hablar de la posibilidad de crédito público a bajo interés de reducir los trámites de generar el estímulo que necesita la economía pero la prioridad uno debe ser vacuna gratuita para los ecuatorianos el turno del candidato Arauz le voy a dar la oportunidad de que le responda a lo que le dijo el candidato Andrade gracias a toditos les vamos a responder chequeen mi página de facebook para que encuentren las respuestas en los próximos días pero aquí vamos a plantear las propuestas para el pueblo ecuatoriano primero aclarar que hay una campaña sucia montada para decir que nosotros queremos quitar el dólar al contrario vamos a fortalecer la dolarización porque vamos a traer los dólares que están afuera mediante medidas regulatorias del propio Banco Central lo que tienen los banqueros en el exterior que han sacado de nuestra patria y mediante los controles que ya hemos abordado nosotros sabemos cómo hacerlo el Ecuador ya pasó por una crisis dura en el año 2009 y cuando tuvimos un gobierno transformador entregado a su gente entregado a ti madre de familia a ti padre de familia sabes que nosotros vamos a trabajar siempre por proteger primero a los ecuatorianos y no a unos cuantos banqueros sepamos que nosotros si sabemos generar trabajo y vamos a volver a ese país de estabilidad de seguridad de tranquilidad y de oportunidades para tus hijos coincide el candidato Pérez con la propuesta del candidato Arauz en la repatriación de capitales al país no vamos a repatriar vamos a crear las condiciones para atraer esos capitales no con amenazas sino con incentivos pero en el país nos ha dejado la década ganada comillas mucho odio mucho rencor y es el momento de la reconciliación la reconciliación de la sociedad y la reconciliación con nuestra madre naturaleza y la naturaleza nos dio el mayor milagro que es el agua gracias por esta ahorita que nos han convidado esta ahorita por la que luchamos que por esta daríamos nuestra vida y el agua vale más que el oro aunque el señor Arauz parece que le gusta más el oro que el agua porque ha dicho que va a extraer el oro de los celulares yo le puedo obsequiar este teléfono que saque el oro yo me quedo con el agüito allá le va a ir mejor a usted hablando del agua justamente señor Pérez cuando yo me fui del país usted se llamaba Carlos ahora es Yaku y por referencias posee que Yaku el término quicho que significa agua vamos a continuar con el candidato Carrasco y culminamos aquí candidato Carrasco Ecuador genera el doble de la energía que necesita y quiero saber su postura sobre eso deberíamos quizás ampliar somos capaces de exportar energía a más países de los que actualmente hacemos sudamericanos hablando no solo Perú Colombia Chile que opina usted es indudable que nosotros tenemos una gran potencialidad para promover exportación de energía energía eléctrica generada a través de las hidroeléctricas pero yo quiero llegar a un punto a ver miren las manillas que tengo son representantes de los artesanos de los sectores de este país quiero llegar a esto porque incluso los collares que tengo representan varios sectores del país representan seres humanos el tatuaje mi familia mi mujer y mis hijos yo solo hago lo siguiente yo no dependo más que de ustedes Andresito Arauz tendrá que depender y gastar mucho mucho wifi y una gran base de datos para comunicarse con Bélgica yo no dependo del señor Correa o el señor Pérez tendrá que depender mucho de las decisiones de un buro pequeño de Pachacuti ni siquiera de la Conayo y Carlos Pérez que se llamaba antes Yaco y se cambió por temas políticos y nosotros sabemos que él depende de otras personas nosotros somos libres gracias candidato Carrasco es momento de nuestra tercera pausa en Ecuador debate 2021 al volver vamos a tener a nuestros ocho invitados van a compartir los planes sus propuestas con respecto a educación salud y grupos vulnerables regresamos enseguida distanciados cuidará de ti este 7 de febrero el consejo nacional electoral junto al EQ911 pondrán al servicio de la ciudadanía un sistema completo de vigilancia para monitorear que se cumple el distanciamiento social por la COVID-19 y así evitar aglomeraciones en los recintos electorales este sistema cuenta con inteligencia artificial para activar una alerta en tiempo real cuando se rompa la distancia de dos metros de esta forma los funcionarios electorales con apoyo de las fuerzas del orden podrán intervenir inmediatamente en estas elecciones generales 2021 nos cuidamos todos bien seguimos con más estamos ya en la recta final de esta primera jornada de Ecuador debate 2021 y a lo largo de estos últimos minutos los candidatos que nos acompañan dialogarán sobre la última temática del día relacionada a educación salud y grupos vulnerables vamos a empezar inmediatamente entonces con el candidato Guillermo Selly procedo a sacar un sobre aleatoriamente con la pregunta que vamos a ver desarrollar con el señor Selly en estos temas Andrés señor Selly ¿cuál va a ser su estrategia para desarrollar la ciencia y la tecnología desde los niveles básicos de la educación y en el aparato productivo? vamos a decir la verdad sin lugar a dudas vamos a implementar en nuestro gobierno una reforma integral a la educación será fundamental recuperar los colegios técnicos y tecnológicos que apoyan mucho a los jóvenes ecuatorianos para que cuando terminen su tercero de bachillerato puedan salir a la sociedad conociendo un arte un oficio en mecánica en electricidad en artesanía eso es lo que necesita hoy día el país eso va a generar un cambio completamente en el momento actual que vive el Ecuador pero también con principios y valores moral ética trabajo esforzado para salir adelante eso será fundamental incorporando materias como moral y cívica lógica y ética y con mucho deporte y apoyo al arte y a la cultura eso necesita nuestro país en estos momentos pero también me quiero referir a la salud seré un presidente ágil y efectivo en conseguir la vacuna contra el COVID y poderla aplicar en fases primero a nuestros médicos enfermeras enfermeros y el sistema de salud a todo el personal de salud que está en primera línea conjuntamente con nuestros mayores adultos a las personas con discapacidad y a las personas que sufren de una enfermedad crónica y también aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que prestan un servicio al público en educación también ecuatorianos vamos a eliminar la prueba ser bachiller la prueba mata sueños de los jóvenes para ustedes jóvenes para poder crear un pre universitario que igualen sus conocimientos pero con acompañamiento hay que tomar carreras técnicas que les permitan en dos y tres años tener las capacidades necesarias tener un título de tercer nivel emprender o tener un empleo ese será el ecuador de la transformación diciéndole la verdad vamos también a fortalecer el sistema de salud con salud preventiva atención y seguimiento fortaleciendo los centros y subcentros de salud con médicos con nutricionistas que apoyen a nuestra familia ecuatoriana Guillermo Selly va a cumplir su palabra gracias candidato continuamos con el candidato Giovanni Andrade y la pregunta es la siguiente ¿qué haría para crear un verdadero sistema de salud de cobertura universal que integre a las instituciones públicas y privadas de salud? sus dos minutos claro que sí necesitamos potencializar los centros de salud que tenemos en Ecuador necesitamos darle el mantenimiento necesario para que si tenemos una nueva pandemia o cualquier enfermedad que tengamos tengamos donde ir los ecuatorianos es hora de recobrar el Ecuador para cada ecuatoriano necesitamos hacer con créditos internacionales no reembolsables mega hospitales para que la gente tenga su clínica lista para que su hospital esté listo para que pueda tener su cama lista si la necesita necesitamos ver la educación un internet gratuito necesitamos que todos los jóvenes del Ecuador tengan internet gratuito para que puedan estudiar a través de sus casas José es un joven que está en Nueva Mera que es lo que sucede con él para que no salga a las ciudades grandes él va a tener internet y va a tener su carrera en su casa en su área para que pueda trabajar y pueda estudiar y las carreras técnicas muy importante mantenerlas para que podamos utilizar todas las plantas de trabajo que necesitemos las plazas de trabajo serán ubicados los ecuatorianos para que puedan estudiar las vacunas 100% gratis para cada ecuatoriano y de donde vamos a sacar nosotros porque damos realidades de la venta anticipada de petróleo si lo hicimos por gobiernos anteriores de esta última década podemos hacerlo para poder dar a cada ecuatoriano necesitamos ver especialistas en cada hospital de provincia que la gente si tiene alguna enfermedad tiene que ser tratada por ese especialista que no vaya a las ciudades o busque hospitales en grandes ciudades en donde va a necesitar más recorrido y más economía para movilizarse necesitamos esos especialistas en cada hospital provincial vamos ahora con la pregunta para el candidato Carlos Aguñay la pregunta para usted señor Aguñay ¿cómo garantizará la autonomía administrativa académica y científica en las universidades y escuelas politécnicas? bueno la garantía es que no se meta de parte del gobierno la mano en las universidades sencillo actualmente por ejemplo la universidad de Guayaquil está con un administrador que tengo entendido la gente no lo quiere porque es una intromisión yo voy a destinar los presupuestos más grandes jamás vistos en Ecuador para educación y salud voy a tratar de llegar durante los cuatro años a todos los rincones de nuestro país con educación esto solamente se puede conseguir con una conectividad en todo el Ecuador que es difícil yo lo sé pero tenemos que intentarlo y tenemos que empezar a hacerlo nosotros ahora nos comunicamos a través de plataformas como Zoom y es de esa manera como nosotros vamos a llegar a todos los rincones de nuestra patria porque la conectividad el internet va a ser con nosotros un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos nosotros nos vamos a preocupar por cambiar el enfoque de la educación porque yo quiero una nación desarrollada y una nación desarrollada se preocupa por sus niños y por sus ancianos con respecto al enfoque se ha premiado siempre la memoria esto lo voy a cambiar de tal manera que el joven ecuatoriano aprenda a pensar tenga un pensamiento crítico analítico sobre todo creativo de tal manera que tengamos una generación diferente que pueda diferenciar quien lo defiende y quien lo engaña especialmente cuando se trata de política que aprendan a diferenciar quien les va a dar progreso y quien les está mintiendo y sobre salud estaré contento de contestarle gracias candidato Sanay candidato Romero continuamos con la siguiente pregunta el país tiene una población creciente de adultos de la tercera edad cuál será la política de su gobierno para enfrentar la atención a este sector vulnerable de la población mira realmente es una obligación del estado no es un acto de campaña el preocuparse de la gente vulnerable y los ancianos yo creo que merecen lo mejor en este país después de haber pasado una vida entera ellos deben tener un futuro grande maravilloso y debemos preocuparnos de todos ellos sobre todo su salud yo creo que hablando sobre todo el tema de la pandemia debemos tener muy claro lo siguiente y lo que voy a expresar aquí hay tres vacunas la de Oxford que es Seneca la de Bayer que es alemana y Pfizer que es americana las dos primeras Oxford y la de Alemania esas vacunas sirven exclusivamente en mayor cantidad es para los climas tropicales y están bajo un régimen de mantenimiento entre menos 5 y más 5 grados de temperatura que eso significa que pueden tenerlos en sus propias casas y en sus refrigeradoras el problema de Pfizer la americana es que debe mantenerse a menos 70 grados de temperatura que eso significaría un problema muy serio para poder distribuir la vacuna y debería hacerse una vacunación masiva y la única manera para hacer una distribución masiva y vacunar a todos los ecuatorianos es que los empresarios participen tremendamente en la acción de vacunar a todos sus empleados a todos sus obreros y a todos sus trabajadores y el resto de la población tendrá que hacerlo el gobierno a través de su ministerio de salud y todas las vacunas deben ser gratis para toda la población del Ecuador hay una pandemia universal y el estado tiene la obligación de cuidar a todos sus ciudadanos y a todo su pueblo tiempo para el candidato Juan Fernando Velasco candidato Velasco su pregunta con respecto a esto es si la calidad de la educación depende en buena parte de la autonomía pedagógica y curricular así como de la formación y capacitación de los maestros ¿qué políticas y estrategias va a implementar en su gobierno? hay una tendencia generalizada a pensar siempre en la educación desde la enseñanza no desde el aprendizaje esto es recurrir siempre al discurso de la infraestructura de los maestros de la conectividad pero hay toda una una perspectiva que debe ser tomada en cuenta que tiene que ver con el aprendizaje es decir el sujeto que aprende un niño que durmió mal que tiene violencia familiar en la casa que está desnutrido que debe caminar una hora a la escuela por más que el Estado invierta en educación y haga una fabulosa escuela y capacite a sus maestros no va a aprender tenemos que centrarnos en el aprendizaje y entender que este se da además a lo largo y ancho de toda la vida no se aprende solamente en la escuela no se aprende solamente en el colegio o en la universidad se aprende en la familia se aprende a lo largo de toda la vida y en este sentido es fundamental pensar en que por ejemplo la desnutrición crónica infantil tiene un rol fundamental en que nuestros niños y niñas que son el capital más valioso que tiene nuestro país probablemente por más que se invierta en educación no tendrán la capacidad cognitiva que no desarrollaron en los dos primeros años de vida incluido en la etapa en la que están en el vientre de la madre y hay que concentrarse en eso educación de calidad para ponerlo en una frase significa que nuestros niños y jóvenes aprendan a pensar información la pueden adquirir de diversas maneras qué hacer con esa información cómo lograr ciudadanos críticos comprometidos con valores que no sean corruptos ese es el gran desafío de nuestra educación continuamos ahora con el candidato Arauz y la siguiente pregunta el día de Arauz resulta indispensable repensar el sentido y la función de la educación en la época actual con una carga curricular enorme se mantendrá el bachillerato general unificado qué pasará con la educación técnica dos minutos nuestra propuesta para la educación es que la educación sea el motor de la transformación de la sociedad como ya lo vivimos en ese gobierno transformador de nuestro país en primer lugar vamos a cubrir la brecha más urgente que tiene la educación ecuatoriana que es la brecha en educación inicial necesitamos 20 mil educadoras y educadores de educación inicial para los más chiquitos desde los dos años de edad luego vamos a continuar las inversiones en infraestructura educativa como las unidades del milenio que le dieron tantas alegrías al pueblo ecuatoriano vamos a invertir en transporte escolar para cubrir esos errores que tuvimos en esa parte también luego vamos a invertir en que el bachillerato efectivamente pueda ser universal como lo dispone la constitución invertiremos en las universidades porque no se soluciona quitando un examen se soluciona con más cupos en la universidad pública con la garantía de los recursos para eso proponemos una enmienda constitucional al artículo 299 de la constitución que permita que las universidades tengan previsibilidad de sus recursos en el largo plazo y puedan invertir en infraestructura en más docentes en más laboratorios luego volverán las becas ecuatorianos volverán las becas las que nos dieron oportunidades a nuestros hijos a poder estudiar en las mejores universidades del mundo y con ese gran talento humano junto a nuestra propuesta tecnológica de conectividad cerrando la brecha de conectividad en 369 parroquias rurales de nuestra patria haciendo becas de conectividad para los maestros los docentes y los estudiantes que han sido excluidos del sistema fiscal por simplemente no contar con internet y como lo hemos dicho una y otra vez el internet como derecho humano un gigabyte de datos de internet mensual gratuito para cada ecuatoriano requisito tener cédula ecuatoriana esa es nuestra propuesta vamos para la pregunta para el señor Yacu Pérez ya nos van quedando menos sobres dos apenas la penúltima pregunta para el señor Pérez es la siguiente señor Pérez en la pandemia se desnudaron las falencias institucionales del estado ecuatoriano en materia de educación cientos miles de estudiantes de los sectores rurales y urbanos marginales también prácticamente perdieron el año en no contar con conexión de internet estar marginados también de las clases virtuales que contempla su plan de gobierno para resolver inmediatamente ese problema primero quiero expresar mi profunda solidaridad con aquellas personas que perdieron sus familiares allegados igual mi solidaridad con quienes están combatiendo la COVID y mi profundo respeto admiración y apoyo al personal de la salud que están cuidando la vida de los ecuatorianos con respecto también a la educación una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados fruto del despilfarro el dispendio y la corrupción 70 mil millones de dólares que se festinó se hizo humo hoy estamos pagando las consecuencias inocentes niños y la juventud la educación es un derecho humano y para llegar a eso hay una herramienta fundamental con pandemia o sin pandemia debemos dotar de la internet para todos los estudiantes que provengan de los establecimientos educativos públicos a fin de que puedan acceder a la educación digna liberadora soberana pero además de eso hay que hacerles un homenaje a la juventud ecuatoriana en el 2010 sufrieron la mayor pesadilla la juventud ecuatoriana cuando se le impuso con la nueva ley de orgánica educación superior ese examen de admisión que es una verdadera pesadilla para la juventud ecuatoriana yo he estado con ellos luchando en las calles en contra de ese examen de admisión ser bachiller y por eso tengo la autoridad moral y la legitimidad de estar con los jóvenes y como un justo homenaje a ellos decirles garantizamos el libre ingreso a la universidad ecuatoriana para que cada joven pueda hacer realidad su sueño de ser médico abogado economista ingeniero especial que a ese le ocurra así es que la educación es primero en nuestro gobierno será educación 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 gracias candidato Pérez y finalmente la última pregunta para el candidato Carrasco enseguida candidato que hará respecto a las políticas afirmativas relativas a las capacidades especiales a las diversidades sexogenéricas y a las etnias sus dos minutos a ver ecuatorianos y ecuatorianas yo creo que hay que empezar diciendo estamos en un espacio donde venimos a decir discursos preelaborados para pedirles el voto yo personalmente creo que estamos aquí para decirles la verdad y yo terminé el bloque anterior diciéndoles que soy libre porque no tengo la dependencia para hacer cosas la dependencia de líderes de afuera del señor Correa o de grupos que dirigen como el Pachacuti al señor Carlos Pérez o a la mayoría de candidatos nosotros estamos aquí para tomar decisiones y escuchándoles a ustedes y entonces claro ahí se va a poder gobernar de manera distinta de manera eficiente escuchando al pueblo gobernando con el pueblo y para el pueblo entonces lo que hay que hacer es construir una propuesta de respeto a los derechos por ejemplo entonces respeto a los derechos de los ciudadanos y eso tiene que ejecutarse a través de modelos por ejemplo en el caso de la salud que voy a referirme a la salud en el caso de la salud entren a juntos hospital en tiempo real nosotros tenemos un modelo de universalización de la salud que ya está funcionando que ya lo estamos poniendo en práctica a través de Facebook háganlo pero también tenemos una propuesta para los derechos de las mujeres por ejemplo en el caso de las trabajadoras sexuales creemos que tienen que acceder a la seguridad social para tener acceso a crédito de vivienda en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas que son 14 planteamos el presupuesto participativo el presupuesto participativo para que ejecuten sus planes de vida en el caso de los niños y los niños con capacidades diferentes lo que planteamos entonces es la posibilidad de acceso universal a la salud pero también de acceso universal a la alimentación sobre todo niños de 0 a 6 años pero con libertad con independencia y escuchando a ustedes pueblo ecuatoriano gracias señor Carrasco la primera ronda de preguntas ha concluido con las respuestas que hemos escuchado a través ahora de una repregunta los candidatos van a poder ampliar su explicación o aclarar algo que de pronto no fue respondido para ello van a tener un minuto para esta respuesta respecto candidato Celia a la asignación y reasignación también de la malla curricular incorporando nuevas materias para reorientar la conducta de los educandos y de su futuro también cuan efectiva la observa en corto tiempo implementarse para tener los resultados que anotaba inmediatamente eso será fundamental en nuestro gobierno el gobierno de Celia el que va a permitir fortalecer esos principios y valores que tiene nuestra nación la nación ecuatoriana pero también el internet será un servicio básico en mi gobierno ella es Michelle Pinargote manavita que cursa el tercero de bachillerato en mi provincia allá en Santana que dice mira Celia tengo que cruzar la carretera subir a una pequeña loma tener algo de señal para poder conectarme en las clases de internet eso cambia en mi gobierno el internet para todos no un privilegio de pocos será fundamental también ecuatorianos la nutrición infantil será una política de estado de los niños menores a 5 años hoy día 3 de cada 10 sufren de desnutrición severa junto a Verónica Sevilla la futura vicepresidenta nos encargaremos de aquello y la mujer ecuatoriana será el centro de mi gobierno hay que darles autonomía económica y financiera con capital semilla para que puedan emprender Celia lo va a cumplir hablando de mujeres candidato Andrade 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de toda su vida 32 de cada 100 han vivido en el último año también esta experiencia la violencia psicológica es la más frecuente esto es una cuestión de educación de cultura falta de campañas de concienciación ¿qué haría usted para radicalizar o perdón reducir esta situación de machismo? claro que sí la educación en los niños viene desde la casa debemos nosotros hacer niños que respeten a la mujer la mujer tiene el mismo grado que los hombres y por eso en el gobierno nuestro vamos a implementar que los sueldos sean iguales en las mujeres y en los hombres a las mujeres necesitamos darles prevención tienen que tener un botón de auxilio o si ya ven que hay violencia intrafamiliar deben denunciarla deben ver cómo vamos allá quisiera hablar también sobre la salud primero debemos ver los determinantes de la salud que tenemos en Ecuador cómo vive la gente cómo están viviendo en su comida en su transporte en todo lo que tienen debemos ver cómo está esto la prevención es importantísimo en el gobierno gracias candidato la conectividad a la que se ha referido extenderla a territorio nacional y la inversión de recursos para que eso ocurra alcanzará de llegar a la presidencia a los cuatro años para convertirlo en realidad su ofrecimiento indiqué que voy a destinar los mayores presupuestos a más vistos en Ecuador para educación y salud si es que es necesario endeudarse para lograr esto en lo que usted me pregunta indudablemente que lo haré yo no voy a tambalear para no hacerlo lo haré yo soy el representante de la fuerza de los pobres con la fuerza de la razón esta es una combinación poderosa y peligrosa para la oligarquía que tiene miedo tiene miedo y por eso no le han dado educación a los niños y a los jóvenes en mi gobierno esto va a cambiar porque ellos son prioritarios más aún el presupuesto que ahora es destinado para alimentación de los delincuentes lo voy a pasar para que sea destinado para la alimentación de los niños y de los jóvenes vamos a cambiar notablemente al Ecuador vamos ahora con el señor Romero usted hablaba de la vacunación de que los empresarios deberían garantizar que todos sus empleados reciban esta vacuna ¿cuál sería su mensaje? directo conciso atractivo además para que los empresarios se sumen a esta propuesta que usted hace en mi gobierno los empresarios tomarán una gran partida y actividad como parte del gobierno debemos demostrar que los empresarios no solamente hacemos dinero sino también que hacemos algo muy importante para nuestra población y esa es la realidad los empresarios tienen que actuar en salud y en educación y les voy a decir una cosa es imposible en la zona rural que el Estado pueda hacer todas las escuelas ¿saben quién las va a hacer? van a ser los empresarios agrícolas las escuelas y van a tener dispensarios médicos y van a pagar a los profesores y van a mantener las escuelas durante cada año esa será la única manera para tener una igualdad educativa tanto los pobres como los ricos en este país y quiero decirles algo más los jóvenes de mi país tendrán 400 mil becas en 4 años y 400 mil puestos de trabajo gracias candidato Romero candidato Velasco la palabra desnutrición es hablar también de palabras mayores como usted lo describe dentro de su propuesta ¿cómo enfatizar que esa desnutrición y el combatimiento también sea una realidad y no se quede en un enunciado? bueno tiene que ver con una política pública integral uno de los factores ya se habló en el primer grupo el tema de la desnutrición probablemente el factor más determinante en el tema de la desnutrición crónica infantil sea el embarazo adolescente no se trata simplemente de darle más comida a la gente o de mejorar esa calidad sino de aplicar políticas públicas integrales que permitan pues combatir esto que es un mal que nos pone en muy mala posición a los ecuatorianos tenemos la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil en América Latina y no se ha podido durante los años de bonanza ni el gobierno anterior ni este han podido reducir de manera sensible ese tema quisiera conocer inmediatamente la postura del candidato Araos con respecto a plan de vacunación ¿cuál es su propuesta directa y cuál es su grupo prioritario? ¿con quién empezaría? Bueno, muchísimas gracias salud también es cuidar nuestro ambiente y sí me sorprende que algunos candidatos no entiendan lo que es el reciclaje la economía circular jóvenes pónganse a investigar nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo nuestro gobierno tu gobierno va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana aquí está nuestro cronograma de vacunación vamos a empezar obviamente por los profesionales de la salud pero la vacuna no se pone sola necesitamos recuperar nuestro sistema de salud pública tuvimos más de 6 mil despidos entre el 2019 y el 2020 en plena pandemia vamos a reincorporar a esos profesionales pero vamos también a invertir en tecnología para monitorear los inventarios de medicina para poder tener un seguimiento particularizado a las víctimas de la desnutrición y también a tener una historia clínica moderna eso es nuestra propuesta gracias candidato Arauz candidato Pérez además de felicitar y hablar en nombre del sector de la salud a nivel nacional por el esfuerzo desplegado en esta pandemia cómo otorgarles un mejor estatus estabilidad laboral infraestructura recursos y también al sector sanitario que está deprimido en estos momentos en efecto hay que garantizar primero un fortalecimiento del sistema de salud pública no se va a privatizar la salud pública segundo vamos a ir descentralizando progresivamente a los gobiernos locales tercero hay que ir con una auditoría y sanción a todo el reparto de hospitales a la corrupción y la adquisición de los medicamentos mientras otros estuvimos de lunes a domingo trabajando atendiendo a nuestro pueblo otritos estaban festinándose los recursos por lo tanto si hay algún sector que esté en primera línea y que merece nuestro respeto admiración y darles todo el apoyo es no solamente a los médicos es a las enfermeras es a los trabajadores de la salud absolutamente a todos a ellos no hay que despedirlo como está haciendo este gobierno hay que garantizar la estabilidad y darle los incentivos porque están cuidando la vida de cada uno de los ecuatorianos candidato Carrasco con usted vamos a concluir algunas personas expertos incluso piensan que la tabla de drogas es invitar al consumo y consideran que debe ser tratado como un delito otros en cambio pues discrepan hay que distinguir del consumo del tráfico y que el consumo debe ser tratado como un problema de salud pública es usted partidario de mantener esta tabla de drogas o debe ser eliminada y dejada incluso en manos de policías fiscales a todos los capturados que porten aunque sea pequeñas dosis ciudadanos y ciudadanas nada que afecte la salud mental y física de nuestros hijos puede mantenerse es necesario definitivamente eliminar esa tabla esa tabla de drogas que afectan a los estudiantes esa tabla de consumo que afectan a los estudiantes de nuestras escuelas de nuestros colegios y de nuestras universidades así que nosotros estamos clarísimos en eso porque escuchamos a la gente porque escuchamos a ustedes porque nosotros tenemos independencia para gobernar en nuestro gobierno vamos a gobernar con las decisiones de ustedes a través de qué de parlamentos populares de asambleas populares cantonales asambleas populares barriales parroquiales y un gran parlamento popular voluntario ciudadano ahí se van a construir las decisiones y las políticas públicas con ustedes no escuchando a otros a ustedes pasamos ahora a la última fase de esta segunda ronda temática el momento de iniciar con las réplicas de nuestros candidatos cada uno va a tener un minuto así es candidato se le empezamos con usted para profundizar sus propuestas o rebatir alguna de las escuchadas definitivamente ecuatorianos este 7 de febrero tienes la mayor arma en democracia en tus manos el voto aquí hemos expuesto con claridad la verdad para transformar al ecuador en materia de salud vamos a fortalecer el sistema hospitalario también del ecuador no es posible que desde el año 2018 el hospital de especialidades de portoviejo no cuente con las 528 camas ofrecidas hoy más que nunca en pandemia se requería aquello los que tuvieron la mayor bonanza petrolera no pudieron cumplir yo digo la verdad y lo haré lo haré con profunda devoción honestidad transparencia y decisión ecuatorianos vamos a llevar a este país a esa transformación que tanto quieres ecuatorianos también este 7 de febrero tienes la gran oportunidad fortaleceremos el sistema de salud la educación el emprendimiento y el empleo Celi lo va a cumplir su turno señor Andrade gracias las personas con capacidades especiales necesitan tener trabajos dentro de su casa la movilidad es muy difícil por lo tanto a través del internet les vamos a dar su trabajo maquila importantísimo tenemos que hacer hospitales para adictos adictos a cualquier cosa necesitamos hospitales especializados para ellos y quiero aprovechar y mandarle un abrazo y un beso muy grande a mi ayuda idónea a mi esposa a mi amor feliz cumpleaños mi amor el día de hoy te quiero mucho gracias a todos los ecuatorianos por haber visto en mí una llegada de alguien nuevo alguien que tiene un nuevo horizonte para Ecuador el internet el internet gratis y sobre todo el que va a recobrar para el ecuatoriano lo que es de ellos necesitamos darte lo que es tuyo y ahora es la oportunidad gracias candidato candidato ¿en qué temas prefiere concluir su último minuto? prefiero concluir con el tema que no he hablado que es de salud no se puede hablar de salud sin mencionar al IES al cual lo han quebrado este gobierno y el gobierno pasado a pesar de que constantemente advertí pueden encontrar en www.desmitrinchera.com dos decenas de artículos acerca de inversiones del IES en los que yo indiqué que el gobierno pasado los estafaba ahora tenemos un IES quebrado yo no voy a robarle los dineros al IES como lo han hecho estos gobiernos no voy a incrementar las contribuciones de los afiliados no voy a incrementar el número de años para jubilarse el dinero del IES es el dinero de los afiliados de todo su vida que han puesto sus ahorros esto hay que respetarlo voy a cambiar la forma de invertir esos dineros quiero indicarles señores hoy ustedes tienen la oportunidad de elegir al mejor no al menos malo no entre el cáncer y el SIDA consideren Carlos Añadella Bastida candidato Romero de todas las opiniones no solo de este grupo de ocho sino de los anteriores también con cual usted coincide y con cual discrepa básicamente yo pienso que no coincido con ninguno yo creo que lo que debemos nosotros hacer en este país dejar de hablar tanto y actuar y yo creo que eso es la vida de un empresario y no de un político y la gente que tiene que votar en febrero 7 yo lo único que les puedo decir que lo que he hecho en mi vida es haber trabajado durante 40 años haber creado empresas y actividades y quizás sido uno de los mayores empresarios que más empleo ha dado en el país y creo que el Ecuador necesita no un cambio hacer un nuevo Ecuador lleno de actividades lleno de producción lleno de empleo de trabajo y no de regalo a los ecuatorianos los ecuatorianos no quieren regalo lo que quieren es empleo trabajo tener la mejor salud la mejor educación y comer tres veces al día eso es lo que quieren los ecuatorianos yo la verdad me pregunto que estará pensando la gente que nos ve a través de la televisión será que nos cree será que el pueblo ecuatoriano después de tanta promesa incumplida todavía nos oye y dice eso que están diciendo es verdad entre las intervenciones que tuvimos hoy las que en este grupo y en el anterior hay cosas que todos sabemos que son imposibles hay cosas que son falsas incluso hay expectativas que se generan a partir de la falacia de la mentira por eso la gente está cansada del mismo modelo de los mismos políticos de el volver a plantear las mismas estrategias hay que pensar nuevo hay que pensar distinto hay que buscar alternativas hay que hablar con la verdad hay que ser honestos y esa es básicamente nuestra propuesta candidato Arauz ¿por qué usted se queda en el pasado? en cada intervención siempre se va a un gobierno anterior al revés los ecuatorianos saben que lo que planteamos es recuperar el futuro pero el pueblo ecuatoriano tiene memoria y sabe que si es posible tener un gobierno al servicio de sus ciudadanos al servicio de su pueblo imagínense lo que hubiera ha sido la pandemia con un gobierno responsable que si ama a su pueblo y no ha entregado a los banqueros no me puedo imaginar cuatro años más entregado a los banqueros eso no no permitamos eso ecuatorianos ahora tenemos la oportunidad de que veamos simplemente lo que hicimos construimos 52 hospitales o los repotenciamos imagínense el manejo que hubiésemos tenido de la pandemia vimos como las madres han sufrido más que el resto en el marco de esta pandemia por eso ratificamos nuestra propuesta hay que dar una mano a la madre de familia ecuatoriana que nos está escuchando por eso una propuesta de mil dólares a un millón de madres de familia yo no sé por qué se oponen a algo que es tan importante reconstruyamos nuestro país ya lo hicimos una vez luego del terremoto candidato Pérez su minuto a mí me acusan que me debo al movimiento indígena y quiero reivindicarlo porque represento a los más humildes a los marginados a los pobres por primera vez en la historia de la época republicana de la historia republicana alguien que es del pueblo va a llegar a gobernar yo no hablo del pueblo yo soy pueblo yo no hablo de la pobreza he vivido la pobreza unos dependerán de la chequera de la banca de lo que sea yo dependo de mi pueblo este pueblo que me va a elegir de ustedes queridas ecuatorianas y ecuatorianos tienen la oportunidad histórica hoy está en sus manos un poder increíble de cambiar el destino de los ecuatorianos escogiendo no votando entre la corrupción del pasado la prepotencia y la honestidad y el respeto de los derechos y las libertades candidato Carrasco con usted culmino cumplen todos los candidatos que han estado aquí incluyéndose las demandas de los ecuatorianos miren yo creo ecuatorianos y ecuatorianas que primero hay que decir algo claro nosotros ya estamos haciendo algo como es juntos hospital en tiempo real en salud hemos salvado mil setecientas vidas de covid si enfermos con covid trescientas cuarenta y cinco mil personas atendidas pero más allá de eso ustedes tienen que escoger realmente la propuesta es decir aquí se habla de yo soy el mejor siempre se dice en primera persona yo soy el mejor soy el mejor nosotros vamos a hacerlo mejor cuando realmente lo que deben escoger ustedes es la propuesta escojan la propuesta una propuesta clara viable y que además pueda hacerlo la persona que propone pueda hacerlo escuchando a ustedes yo creo que definitivamente este no es un concurso de quien es el mejor es el tema de quien tiene la mejor propuesta y que escuche a la gente y que sea una propuesta de ustedes y para ustedes de esta manera a lo largo de casi tres horas dieciséis personas que aspiran llegar al sillón de carondelet han explicado al país cuáles son sus posturas a partir de los temas empleo economía y educación salud y también grupos vulnerables es la primera jornada que marca un hito sin duda alguna un antes y un después para la democracia ecuatoriana el primer debate oficial con todos los candidatos por eso agradecemos la presencia de cada uno de ellos y es también el primero de este proceso electoral en el que han dado pues todas sus respuestas y también han presentado sus objeciones para el día de mañana los temas a tratarse serán corrupción e institucionalidad democrática y relaciones internacionales y derechos humanos mañana a las 20 horas ecuador debate 2021 una buena noche para todos a las 20 horas 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 a las 20 horas